Eric me lo recomendó a mi Un día me dijo El Genshin Impact me habló de que la demo Y de que la reserva Y yo lo confundí con otro juego Y bueno Al final ya lo vi más a conciencia ¿Qué le puedo poner? Tras el Tutorial Y entre paréntesis de 3 horas Genshin Impact Número 2 Ah alguien que ponga la hora 1.20, en 1.20 hay que acordar para Youtube Se me había olvidado ya Ah que el control no sirve Que asco de juego por cierto Y es un juego de mi joyo Es una compañía china Que ya hizo un par de juegos más El juego anterior que tiene a este es uno que se llama Honkai Impact Earth Honkai Impact 3 Entre copias es parecido Son también juegos gratis que están para PC y para móviles Este es el primero que también sale para consolas De ellos Y la verdad es que va regulero La verdad Por ahí Escuché que en Play 4 Hay inclusive lag en los controles En serio no puedo jugar con el control Que asco de juego Pero que asco en serio Ya está subido en Twitch Ya está el primer ¿Cómo se llama? El primer capítulo La primera parte de este juego Porque ya llevo jugadas 3 horas Ayer jugué 3 horas y media Gracias Citron por cierto Que ya vi el mensaje Me va a venir bien para cortar después Este de Ya jugué 3 horas y media Voy a resumir rápidamente lo que ha pasado Importante Para que no tengan que ver 3 horas y media De Twitch Porque no fue en stream Solamente lo subí Es un juego de acción Free to play Para Play 4 PC iOS Y Android Y próximamente también En una fecha Aún por Por decir Para Switch Y también va a salir para Play 5 Y tal vez para Xbox One Para Xbox CSX Pero no Todavía como Como cierto Porque puede Puede ser que no Puede que al final no Es un juego Como digo Es free to play Lo descargas en cualquier En cualquier plataforma Y se juega Entre comillas bien Puedo ahí escuchar Que la versión de Play 4 Es la peor Porque tiene bajadas de frames Tiene lag en el control Por ahí me comentaron O sea Tanto lo he escuchado Como me comentaron Compañeros que juegan el juego Que tienen lag O sea Que presionan el botón Y tardan un rato En reaccionar en el juego Lo cual me llama la atención Porque eso Claro O sea Si He escuchado Ojo a estas palabras He escuchado Que la mejor versión del juego Es la de iOS Así que Ni la de PC Porque la de PC También tiene problemas Por ejemplo Ayer me pasó que Estaba jugando Con el control Así como ahora Y por alguna razón Dije Voy a jugar con el teclado Porque me cambiaron No sé qué cosa Me dijeron Que presioné F3 No supe con qué botón Se hacía Y dije Lo voy a cambiar A teclado Y ratón Y una vez que hice eso Se me buggeó el menú Y ningún menú Funcionaba para jugar Ya no puede ser Tuve que reiniciar el juego Y bueno En fin Es un juego de aventura La historia va de que Este chico Tiene una hermana gemela Que se llama Lumine Lumine Luminación No importa Lumine La hermana Y entonces tú Al principio del juego Puedes elegir si quieres ser La chava o el chavo Yo elegí el chavo Porque sí Y entonces están Como que enfrentados A una diosa Que tiene poderes De oscuridad Y tú eliges A tu personaje Le pones tu nombre El nombre que tú quieras Yo le puse el nombre original A Ether Así se llama originalmente El personaje Porque no quiero poner el mío Y a quien no elijas La tipa como que Bueno A ambos como que Los absorbe la oscuridad De la diosa esta rara Que no tengo nombre No tengo idea Como se llama el nombre Y tu misión Como tu personaje Que hayas elegido Es encontrar a tu hermana Entonces llegas a esta ciudad En la que Bueno Llegas a este mundo Y entonces tienes que Hablar con los dioses Tienes que ir a hablar Con las dioses De oye ¿No han visto a mi hermana? Es que hay una tipa ahí Medio rara Con Casi sin ropa Y con poder de oscuridad Que me la Me la desapareció ¿No la han visto? Y así tienes que ir Por los diferentes Para descubrir Que onda con tu hermanita El juego es Ya El juego es Se habla mucho De que es una especie De clon De De Breath of the Wild Es verdad Vean nada más esto La parabela El juego Gráficamente También es muy parecido A Breath of the Wild Hay muchas cosas Que se parecen A Breath of the Wild Y se puede entender Perfectamente Porque Dicen que es un clon De Breath of the Wild Pero al ser gratis Pues no se toma Mucho en cuenta Pero Uno se pensaría Y si es gratis ¿En dónde está el dinero? ¿No? ¿Cómo se consigue El money? ¿Dónde sacan El poder adquisitivo Para seguir haciendo Sus juegos? Pues muy sencillo Y es que cuando llegas A esta parte del juego Que son más o menos Es como una hora y media En realidad Una hora Hora y media En lo que llegas A este punto del juego El tutorial dura eso Pero yo me tardé Otras horas Porque me puse A explorar más de la cuenta Y me fui a zonas Que no debía Haberme ido What? Y los demás Dijeron que eran permanentes Me engañaron En fin El juego tiene Un sistema de caja de loot Muy parecido A lo que viene siendo Lo normal En los juegos De asiáticos De gachapon Y todo eso Y por ejemplo Aquí podemos hacer Un pool Una tirada De 10 deseos Para poder conseguir Personajes Y armas Y Entre las armas Que ya conseguí Por ejemplo Están Estas Se consiguen estas dos armas Por ejemplo Y otro par Más Que no El juego No me deja Mostrar Sin tener que hacer Estos arquitos Estas espadas Más fuertes Y también Hay unos Libritos mágicos Y unas lanzas También Entonces Hay 5 clases De personajes Por ahora Por lo que he visto Está la espada Ligera La espada Pesada Este chavo El protagonista Usa espada Ligera Solo puede equiparse Armas de espada Ligera Así que Aunque En el juego Tu consigues Usas armas Muy rápidamente En realidad Las basuras Las niveles Las que Solo son de una estrella Las de rareza Común No las puedes equipar A tu personaje De ninguna manera En realidad No hay forma Pero Hay otras armas Y hay otros personajes Por ejemplo Luego consigues A esta A Amber Que ella usa Arcos Y obviamente Se puede equipar Cualquier tipo De arco Cuando vayas Consiguiendo Más arcos Y también Está por ejemplo Esta chica Que se llama Noelle Que usa Espadas Pesadas Ellas se llaman Espada Claymore Que es la que Citón dice Que es parecida A Rem Pero esta chica Por ejemplo Amber se consigue Por modo historia Pero a Noelle no A Noelle la consigues Usando una tirada Una tirada de estas De Del gachapón De las cajas de loot Como bien las Que asco de control En serio Los menús son una basura De este juego No puedo creer Lo mal hecho que están Ahora si me salen Las demás Las demás cosas Que asco de juego Sinceramente En fin Y entonces Aquí el juego Te dice Que al lanzar La primera tirada Que solo se puede lanzar De 10 Se puede lanzar Solamente de una Por ejemplo Aquí podemos Hacer una tirada De un solo De un solo deseo Lo mejor es hacerlo De 10 Porque te aumente La probabilidad De conseguir cosas raras Y bueno Aquí te dicen Que al hacer La primera vez Está confirmado Que consigues a Noelle Esto te viene Ya de serie Pero normalmente Aquí por ejemplo Este también Es permanente Pero aquí Me piden 10 10 piedritas Y solo tengo 3 Así que no Lo podemos hacer Pero aquí puedes conseguir Tanto armas Como diferentes personajes Como por ejemplo Esta chica que se llama Jin Que está en la historia Pero no la consigues Está también Este chavo que es Diluc Quien sabe quien será Porque en la historia No ha aparecido Y el juego es mucho de De En ese estilo Cómprate las piedritas Con dinero de verdad Obviamente ¿Cómo le digo que no? Cancelar Cancelar Cómprate las piedritas Con dinero de verdad Para Poder usar Las tiradas Y conseguir A tu waifu Que desees Aquí están por ejemplo Los precios En moneda mexicana Que es la mía Me detesta la moneda mexicana Ojo al dato Y espero que sea mujer Si, si, si El anime me enseñó Desconfiar de las apariencias Te ha traumado En muchas Diferentes Y diferentes Maneras Entonces aquí podemos Comprar estos cristales De génesis Que las podemos Convertir en protogemas Que las podemos Conseguir Que las podemos Usar Tanto los cristales De génesis Que son Esta moneda Como las protogemas Que es otra moneda Las podemos usar En las tiendas de regalos Para comprar No En las gangas De esta Para comprar Los destinos Estas piedras Son las que sirven Para las cajas De loot Entonces hay que Gastar dinero En la vida Real Para poder Conseguir lo que quieres Ese es el resumen De como funciona El juego Entonces Todo lo que viene Siendo el pagar Es para esto Para las cajas De loot Esto no es nada raro Tanto para los Jugadores de occidente Como para los jugadores De orientales Que nosotros Bueno yo no soy oriental Pero vaya Tengo cierta experiencia Con juegos de ese estilo Juegos de gachapon Como llamamos ya O juegos gacha Le llamamos en realidad No gachapon Gachapon es una Oh si Gachapon Los gachapon Son unas como Como Figuritas De forma de circulares Que se consiguen En jueguitos De Japón Por ejemplo En Steins Gate Quien haya visto Steins Gate En el primer capítulo Mayuri consigue uno El UPA este El UPA plateado Metálico Creo que se llamaba Es un gachapon Igual no pueden decir gachapon No estoy muy seguro Pero la palabra Gachapon viene De la palabra Gacha Que significa Conseguir en inglés Es gocha Y ellos lo dicen gacha Entonces de ahí viene De que tienes que tirar 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 Para conseguir lo que quieres Completamente aleatorio No puedes gastar dinero No puedes decir Quiero Aquí están mis 20 dólares Dame a la waifu De espadas No Es al azar Completamente No se ve mal La verdad es que Está bastante bien el juego Bastante bien Tiene comillas Ahorita voy a Decir rápidamente Lo que opino Más rápido Así sin Uy me llegó Un mensaje de Steam ¿Verdad? Son dos ya Bueno no voy a poder leer Por ahora Oh no He liado el chat El juego por defecto Viene en inglés Voces en inglés Así que la cinemática inicial No la pude ver en japonés De hecho La cambié a japonés Y lo reinicié el juego Y no me dejó Me dijo Eh 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 Tú ya viste esto Puntos menos La quita puntos Automáticamente Como misión Bla 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 No voy a leer esto Que si quiero crear armas Que consiga materiales Por favor ¿Quién crees que soy? Claro que lo sé Entonces conforme Vas consiguiendo personajes O que como digo Al principio Empezas con este personaje Nada más Con Ether O la chica En caso de que hayas Consigido a la chica Elegido a la chica Eh Conforme vas consiguiendo personajes Se van a unir a tu party A tu grupito Y los puedes ir cambiando Sin ningún tipo de problema Salvo porque tienen cooldown ¿No? El cambio tienen cooldown Y cada personaje Tiene sus diferentes habilidades Por ejemplo Este chico Tiene su espadita Pium 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 Su ataque cargado Es un ataque Un copo de 5 golpes Que gasta de estamina Tiene también Este sistema De golpe en caída Que no sé por qué No lo puedo hacer A ras de suelo Tengo que tener Cierta altura para funcionar Aquí no me deja Atacar y saltar Por ejemplo No, no El juego no me lo permite Y tiene un ataque definitivo Que es el botón de la Y Que no está cargado Que es un tornado gigante Nada más empezar el juego Bueno, nada más empezar Y caminar un par de minutos Para mí fue hora y media Más o menos Pero es luego Luego Llegas a la primera diosa Que es del viento Y te da el elemento de viento Y te enseña a usar Tu ataque elemental Que cada personaje Tiene su diferente elemento Este chico es un ataque de viento Que lo puede cargar y disparar O solamente lanzarlo Esto no lo puedo mostrar Porque tiene cooldown También este es un botón para correr Como en el periodo de wild Tienes la stamina La vida está abajo Es la barra de vida de abajo La verde Es feísima Por cierto Lo puedes como dije antes Cargar y disparar O simplemente lanzarlo así Que hace menos daño Por cierto Están también esas cosas Y como digo Tiene un ataque especial Que no se tiene que cargar Así que no lo voy a mostrar Lambert Que es lo que se consigue Es usar arcos Funciona más o menos parecido Corre igual Bla 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 Su ataque normal Pues obviamente es lanzar flechitas Hasta 5 flechas al mismo tiempo Y cayendo tiene un ataque En el que lanza Bueno, así Y ella tiene el elemento fuego Así que lo que hace Con su poder especial Es lanzar una especie de muñeco De conejo No pregunten por qué Que se pone a bailar Imagino que atraerá enemigos Quiero creer que atrae enemigos Pero ahí luego explota Y por cierto La última que tenemos disponible Que es Noel Estos 3 personajes se consiguen Más o menos Sin ningún tipo de problema Prácticamente cualquier jugador Que juegue este juego Va a poder conseguir Estos personajes Sin ningún tipo de problema Porque dos son de historia Y Noel se consigue Con la tirada gratuita Prácticamente Porque nada más Empezar el juego Ya lo puedes hacer También puedes elegir No hacer la tirada Para ahorrar Esas Esas piedritas Para otra Webbook Que te llame la atención Pero bueno Esta es defensiva Tiene una espada pesada Así que es más lenta Su elemento Entiendo yo que es O es madera O es tierra No estoy muy seguro Cual sea Sinceramente Y su obviedad especial Es lanzar una especie De escudo Que la protege De los ataques Y ya Más o menos Así funciona el juego Puedes cocinar también Como en verdad De igual Pero aquí es diferente Aquí solamente cocinas Usando ese sistema El menú está Al revés En Por lo menos En PC Está al revés El botón de Aceptar Es la B Y Y no aceptar Es la A Que es como al revés De lo que normalmente Funciona en los videojuegos Para Occidente Porque para Para allá Para Japón Y vaya Para Asia Es normal Que con la A Con la A Se troceda Sobre todo Por PlayStation Tiene un sistema También de esto Tiene un sistema De recolectado De objetos Con el botón X La gente se crea También de esto Pero en PC Va bien Por lo menos El agarrar de los juegos Va bien en PC Por ahí Si cheque en Play 4 No Tenemos un inventario Por ahí lo vi rápidamente ¿Dónde está? Aquí está Es un rollo el menú Sinceramente Está muy mal hecho El menú Aquí están las armas Como pueden ver Tenemos un montón de armas Y va a borrar esas Tenemos las Las comunes Que son las De una estrella Las verdes Que no sé Como se llamarán Pero son de 2 estrellas Las de 3 estrellas Y hay hasta 5 estrellas Que es lo normal Y se pueden conseguir Tanto en el juego Jugando O sea En cofres Todo esto O comprando Cajas de loot Más o menos Yo por ejemplo Llegué a conseguir Esta espada Jugando Sin tener que Comprar dinero Pero vaya Solamente conseguí Esta espada Todo el resto El resto verdes Y el resto azules Todas son de cajas de loot Bueno Más que nada las azules Y de un par de cofres Seguramente Estos minerales Sentido que son Para Hacer armas La forja de armas También tenemos Esto Que son los accesorios A los personajes Les puedes poner 5 accesorios Una pluma Una gorra Una Tetera 5 objetos Y los objetos Pues aumentan Ciertas estadísticas Por ejemplo Este aumenta Un bono de curación De 3.2 Al momento de curar Pues consigues Más vida Al curarte Esto lo vamos a ver Más a específico También tenemos Esto Que son Objetos de mejora Del personaje Ahora voy a hablar Más de eso Al respecto Pero bueno Véanlo Aquí también está Las comidas Que son para recuperar Vida Más que nada También hay otro par Para aumentar Estadísticas O algo así Pero bueno Más que nada Son siempre para Recuperar vida Materiales Para fabricación De vida O de otras cosas Objetos de misión De todos esos son libros Que me robé De una biblioteca No sé por qué Están aquí Pero bueno Aquí me los puso Y también tenemos Esta cosa Que se consigue Por historia Ni idea Para qué sirve Y por último Tenemos objetos Valiosos Que son las piedras Para las cajas De loot Este insignia De elemental Que no tengo Para qué servirá Y esta piedra Que se consigue Esta es otra moneda Que se consigue Usando Consiguiendo Cajas de loot Y por último El juego tiene Se puede jugar En línea Así que si Tron Si en algún momento Tú llegas a jugarlo Y a seguirlo jugando Por supuesto Podríamos llegar A conectarnos Allá abajo Está mi UID Que entiendo Que se puede ver En el stream Y no lo puedo quitar De ninguna manera Allá abajo Si me aparece En todo momento Intentar quitarlo De alguna forma No se pudo Pero para poder hacerlo Se tiene que desbloquear El modo cooperativo Que eso se consigue En el rango de aventura Número 16 Como pueden ver Voy en el 5 apenas Con 3 horas y menos Voy en el 5 Así que El cooperativo No está muy No está muy accesible Desde el principio Por lo menos También me comentaron Que el cooperativo No funciona De historia No puedes avanzar En el modo de historia En el cooperativo Sino que habrá Misiones pensadas Para el cooperativo Entiendo Como por ejemplo Monster Hunter World O quizá O quizá como O quizá como Honkai Impact Honkai Impact Thrift Otro juego De la misma gente Pues también Es un juego parecido También se puede jugar En línea Y hay niveles 16 Sí 16 De hecho también La persona que me dijo Me dijo Oye vamos a jugar Nada más empezar Me preguntó ¿Vas a jugar el juego El de mi joyo? Ah sí ¿A qué hora? Pues yo le dije Nada más empezando Ya lo tengo descargado Te dejó descargarlo Antes de tiempo Y la idea era Como jugarlos Desde el principio Pero no nos dejó Porque había que Él se puso a investigar Y me dijo Que se tenía que Segar hasta el nivel 16 Como de Oh my god Aquí tenemos El sistema de amigos Como puedan imaginar No tengo ninguno Limitado a 45 amigos La tienda El ajuste de equipo Que es la party de 4 Ah esta vez No me dio horror Antes me dio edad horror Tenemos como 4 parties De 4 personajes Pero un momento Solamente puedes jugar Con el mismo tiempo Y son gente Que se va consiguiendo Ya sea por historia Como Amber O ya sea por Por Cajas de loot O gacha A partir de ahora Cajas de loot Los voy a llamar gacha Porque estamos jugando Un juego de ese estilo Así que Para que me entiendan Gacha ¿No? Eso suena medio raro Sinceramente Pero bueno No soy yo No soy quien para decirlo Tenemos esto de los eventos El juego tiene eventos Para Que mejores Para conseguir Cosas especiales Entenderé Como Idol Master O como Fate of Anodal Esa clase de juegos Hay misiones Hay Hay de todo De todo hay en este juego Ahora voy a hablar De los objetos de mejora Y es que como pueden ver Mi personaje Una loli De hecho si me gusta Bastante Noel Como pueden ver Mi personaje es nivel 20 Yo nada más empezar El juego Obviamente Empieza con nivel 1 Como por ejemplo Noel Pero Si tu vas a atributos Que es en el menú En el menú de equipo De tu personaje Puedes ir cambiando Sus diferentes cosas Y en atributos Puedes poner el botón Aquí La B Que es para mejorar Y aquí usando estos Objetos que se consiguen En el juego Sin ningún tipo de problema Aunque también Me imagino que también Los puedes comprar Puedes usarlo Para que Con este objeto Y con el dinero El personaje Suba de nivel Al enfrentarte enemigos El personaje No consigue experiencia De personajes Sino que consigue experiencia De Hay que farmear Hay que farmear Bastante Seguramente Si no quieres farmear Seguramente te van a pedir Pagar con dinero De verdad Así funcionan estos juegos Juegos son gratis Te dan la opción De puedes hacer esto En 5 horas O Con 2 dólares Hacerlo en 5 segundos Que prefieres Hombre pues yo No voy a pagar Sinceramente Y entonces Estos dos juegos Servían para mejorar Las estadísticas De tu personaje O del personaje que quieras Obviamente la idea No es hacer lo que estoy haciendo yo Llevarlos al nivel máximo Nada más empezar el juego Porque me pasó que Nada más empezar a llegar A nivel 15 Y los enemigos Se dan como Fuf Estoy rotísimo Se quitó Completamente La dificultad del juego Pero bueno También me da igual Sinceramente Yo no voy a Mi idea no es conseguir A todas las waifus Ni Ah esa waifu me gustó mucho Voy a conseguirla Nah Voy a hacer lo que pueda No me voy a A enfrascar demasiado Porque sé que estos juegos Me conozco Jugué por muchos meses Fate Grand Order E incluso hoy Sigo jugando Idol Master Million Light Porque es un juego De gachas Es un juego De ese estilo De oye Mira que Si pagas Aquí Te doy tiradas gratis Pero si pagas Es más fácil Que consigas A la waifu Vestida de conejita No vas a decir que no ¿Verdad? No gracias Yo si soy de Yo juego lo que consigo Y lo que consigo Bien Gracias Lo que no conseguí Pues ni modo Que pena Pero bueno También puedes mejorar Las armas Tanto puedes equiparle La arma que tú quieras Obviamente Las armas más Comunes Tienen menos daño Y aparte A partir del rango 3 Ya tienen Habilidades especiales Por ejemplo Esta parte Que tiene daño básico De 39 También tiene Una habilidad Que te da 7.7 más Por ciento de vida Y también tiene La habilidad Que se llama implacable Cuando la vida Está por debajo Del 70% Los ataques cagados Casi nunca se dan Interrumpidos Bla 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 Y abajo viene Una desresión Del arma No me importa Sinceramente No lo voy a leer Me gusta el hecho De que el arma Cambie visualmente Esa clase de cosas A mi siempre me llama La atención En juegos de ese estilo Que cuando tú Le equipas un arma Diferente Se vea que El arma cambia Que no sea solamente Ah si Ahora tiene el arma Más 4 Pero es la misma arma En realidad Que es algo que a mi No me gusta Me gusta este Y así como Puedes fortalecer A tu persona También puedes fortalecer El arma Por ejemplo Con este botón Con el Y Aquí sirve para Obviamente mejorar El nivel del arma Y que haga más daño Y que aumenten sus estadísticas Y bla 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 No lo voy a hacer Tenemos también Los artefactos Esos son El equipo Como tal Podemos por ejemplo Colocarle a esta chica El loto de plata De la médica itinerante Lo cual aumenta su vida En 129 puntos Y aparte Como pueden ver Se llama De la médica itinerante Hay más juegos Que se llaman parecido Por ejemplo Este se llama igual Creo No este se llama igual Médica itinerante Entonces El equipo Funciona por sets Aquí pueden ver Conjuntos Mejor es la palabra Supongo que más adecuada Conjuntos Y si tu consigues 4 Del mismo Del mismo conjunto Aumentan las estadísticas De lo que hacen Por ejemplo Aquí podemos ver Que si conseguimos 4 de la médica itinerante Con 2 Conseguimos que La ecuación sea un 20% mejor Y con 4 Conseguimos que Al lanzar la habilidad definitiva Que sea ataque El ataque bueno El ataque fuerte El ataque destructor El que se tiene que cargar Restadas 20% de vida Entonces Hay muchas cosas de ese estilo Y está interesante La verdad La parte mala es que No cambia en nada Tu le puedes poner lo que quieras Y visualmente Como dije yo antes Me gusta que visualmente cambie Aquí visualmente no cambia en nada Eso no me gusta Pero bueno Como va a cambiar una tetera Lo puedo entender Vale Citron Mucha suerte con el Owari Muy buena serie Y Voy a equiparle rápidamente A la chica esta No se que voy a equiparle Sinceramente Porque no se si Supongo que Aventurero Podría ser una buena idea Aunque aquí ya tengo itinerante Así que tendría que poner Puros aventureros A partir de ahora Como pueden ver Tengo muchos juegos repetidos Pluma del aventurero También Los juegos de equipaje También tienen Estrellitas de rareza Así que entre mejores son Obviamente Entre mejor sea La estrella Es mejor objeto Y puede pasar Por ejemplo Que tienes El mismo objeto repetido Al principio Yo pensé en destruirlos O en O en venderlos Pero al ver que Los personajes se van conseguiendo De esa forma Decidí mejor Mantenerlos conmigo Voy a conseguir Todo el de El de aventurero También por ejemplo A pesar de que Los juegos sean el mismo Este reloj Del bocillo de aventurero Son tres iguales Más cero Y dos estrellas Cada uno tiene Diferente efecto Este por ejemplo Tiene más vida Este por ejemplo Tiene más maestría elemental Que haces daño elemental Y este tiene más defensa Entonces A pesar de que Es el mismo objeto Puede tener diferentes habilidades Lo cual también Lo hace relativamente interesante Aquí no hay aventurero Así que voy a tener que ponerle Este Daño creo que no le sirve para nada Porque ya no tiene daño Del hielo Y aquí vamos a poner Otro aventurero Porque Para completar el set De cuatro piezas Y hacer que Abrir un cofre Recupere 30% de vida Lo cual Supongo que viene bien De hecho Es lo que tengo con todos Si soy sincero También tenemos esto Que es la constelación Este es el árbol De habilidades del personaje Conforme vas Mejorando el personaje Puedes hacer que consiga Nuevas habilidades Por ejemplo Hacemos que Esta primera semana Yo te cubro Atacar estando En los estados De hora de limpiar Y guardar el corazón No tengo idea Que significa eso El efecto de restauración De vida de guardar el corazón Será del 100% O sea que recupera más vida O sea Consíguelo Cada quien tiene Su propia constelación Todos tienen una diferente Y cada quien también Tiene su Sus habilidades Que puede ir mejorando La parte mala Es que como pueden ver Para mejorar El requerimiento De ciertos objetos Aquí nos piden Este objeto Que no sé como se llama Porque el juego Ni siquiera me da el nombre De como se llama El objeto Pero requiero uno Y como no lo tengo No lo puedo conseguir Esto de las constelaciones Por lo que veo Va a ser algo Relativamente complicado Porque todos te van a pedir Estos objetos Y no sé de dónde se consiguen Espero que no se tengan que comprar Porque si no se tengan que comprar Nunca voy a conseguir ninguno Mira este por ejemplo Me pide otro objeto diferente Y todos tienen constelaciones diferentes Espada de bolsas Atrae a los enemigos En un radio de 5 metros Que el espada de bolsas Entiendo que es el ataque este Que carga Que hace 5 golpes seguidos Pero bueno Ahí está esta opción También Que está interesante Que lo malo es que como Al parecer va a ser un juego Mucho de gacha Mucho de farmeo No va a ser relativamente Fácil En realidad Poder llegar al nivel máximo También tenemos los talentos Que los talentos son prácticamente Los combos que puedes hacer Que ataques tiene Como funciona Para que hace Y toda esa clase de cosas Por ejemplo Esta chica tiene El ataque normal Tiene la guardiana del corazón Invoca una madura de roca La cual inflige daño Geo en los oponentes de alrededor Esa es la barrera que hicimos antes Con ataques normales Y ataques cargados de noel Golpear a un objetivo Hay la posibilidad de regenerar vida A todos los vivos del equipo Obviamente esto solamente afecta Pues Esto afecta más que nada Para el multijugador Porque entiendo que en el multijugador Los 4 jugadores van a estar Al mismo tiempo Pero en single player Solo puedes tener a un personaje En un solo momento Los otros se quedan Como en una especie De modo espera A que les digas Que ya quieres Que hagan algo Y además La vida se mantiene Creo recordar Al reunir el poder de la roca Alrededor de su arma Noel golpea a los enemigos Entiendo que ese es El ataque definitivo Noel golpea a los enemigos Que la rodean Dentro de un área De efecto De gran tamaño E inflige daño geo Daño geo Es daño de tierra Entiendo Hay diferentes elementos Y ahora voy a también Hablar de eso Aquí tienen otras dos habilidades más Que todavía no les es lo que O tal vez tengo que avanzar más O probablemente tengo que comprarlas De alguna manera Y dedicación de la criada Cuando se logra un perfecto En un plato con efectos de la defensa Hay un 12% de probabilidad De obtener el doble de cantidad De producto Esos son talentos Aquí cada quien tiene Los suyos propios Por supuesto El protagonista que menos tiene Porque al principio No tiene nada mucho No tiene demasiado desbloqueado Ya luego pues Obtendrá mejores habilidades Así como todos ¿No? El consumo de aguanta el planeta El 90% No sabía eso Muy bueno Y también tenemos la información Información Del nombre del personaje Su voz Y tenemos aquí las piezas de voz Me llama la atención Que tenga voces Porque aparte está doblado Entiendo que está también En otros idiomas ¿No? Podemos en inglés Entonces imagino que está todo doblado Tanto en japonés Como en inglés Está complicado De hecho el juego tiene 4 idiomas Está chino Ahorita los pongo mejor Aquí podemos ver su afiliación La visión Que es el elemento La constelación Que no sé Que es el árbol de habilidades Información sobre el personaje Y su cumpleaños El 8 de No El No, sigue El 8 De octubre El de no es el 3 de No, el 21 de marzo Ah, entonces está en ese formato Ok El 10 de agosto El 21 de marzo Y el de Aether El protagonista Ese tú lo colocas Puedes colocar el tuyo Como es mi caso El 23 de septiembre O puedes colocar el que tú quieras Supongo que da igual Tenemos también esta opción Para ver los personajes Un resumen rápido Entre todos Y creo que es todo Lo que tengo que mostrar aquí Ahora que iba a mostrar Se me olvidó De acabo de decir Se me olvidó Ah, los idiomas Claro El juego tiene 4 idiomas De voz De texto Tiene más Yo recomiendo el inglés Sinceramente Porque creo que tiene mejores Creo que está mejor hecho Pero bueno Ahí está en cualquiera Y lejos de la generación Tiene 4 Chino, inglés, japonés Y coreano Entonces entiendo que Cada personaje Tiene doblaje Vamos a descubrirlo Uy, espero que no me Que no me diga Que ya no puedo hacerlo Ahora Albrighter Amber Reportando por duty Solo diga la palabra Si nunca necesitas mi ayuda Ahora vamos a ponerlo En chino Esto no lo hice ayer Esto si es nuevo Este es chino Chino Y ahora vamos a ponerlo En coreano Eso como dije antes Por defecto te viene El lenguaje de narración En inglés Y el texto en español En mi caso por supuesto Pero yo obviamente Lo cambié Y lo volví a japonés Y por si alguien se pregunta Cuál de esas opciones Es el japonés Es la tercera Ese es el chino Rápidamente Una vez más Por si alguien Está interesado En saber los idiomas Chino Inglés Japonés Y coreano Esos son los cuatro idiomas En los que está disponible Y me llama la atención Porque si van a ver Tantos personajes Todos van a tener Su propio doblaje A los cuatro idiomas Es mucho trabajo La verdad Es mucho dinero Me llama la atención Porque por ejemplo Fate Land Order A pesar de que el juego Está disponible en inglés Todas pueden ser en japonés Porque no hay para doblarle Y de hecho Hay muchos seiyus Que repiten Repiten papeles Porque son muchos personajes Son demasiados personajes De Fate Y aquí por lo que va Va a ir a lo mismo Aquí tenemos los anuncios De juego y de eventos Vamos a ver rápidamente Cuál es el nuevo Porque me molesta Sinceramente Que todos los viajeros Tengan la mejor experiencia Bla, 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 bla Y yo creo que ya es todo Lo que quiero mostrar Por ahora Algo iba a hacer ahora Y ya lo olvidé Ah, ya me acordé Iba a checar en el gacha Porque en el gacha Hay cuatro opciones Por ahora Esta chica La recomendada Para principiantes Y este Invocaciones de otamudo Son permanentes O sea que No importa cuándo tipo pase En teoría Siempre van a estar Disponibles Para cualquier jugador Pero por ejemplo Este Tiene días específicos Va a durar 20 días También este Y si no lo consigue Si no lo consigue Las piedras Que por cierto Son piedras diferentes Hay una piedra Que te sirve Para los permanentes La azul Y la multicolor Que sirve Para los no permanentes Los que se pueden perder De aquí por ejemplo Podemos picarle Creo entendido No, no aquí verdad No, no aquí Bueno Esta chica Venti Aparece en el juego también Muy al principio Aparece Como un personaje Que está ahí Pero parece que Para poder desbloquearlo Tendrás que jugar En el modo este En el modo Tendrás que poner dinero Vaya ¿Dónde era Lo de probarla? ¿Eran eventos? Quizá Había Había una opción En la que te permitían Probar a Venti Para que veas Como es Si te interesaba Conseguirla Aquí obviamente Te viene todo Lo interesante Correo Correo No es en correo En misiones Tampoco es Ahí se entienda Supongo Bendición lunar Eso te pide Obviamente dinero De verdad No es aquí tampoco ¿Dónde estaba La opción esta de Ayer la vi? Dije Lo voy a jugar Mañana Eventos Debe ser aquí Sí, aquí Tenemos este Predestinación No me pregunten Para que sirve Tampoco tengo idea Pero bueno Aquí tenemos la de la prueba Podemos jugar con el personaje Bueno Son como mini mazmorras Mini templos Mini aventuras En las que te dan Un equipo Específico Y al acabarlo Puedes conseguir una recompensa En este caso son 20 protogemas Que son 20 moneditas En pocas palabras Vamos a jugarlo Para probar al personaje Aunque nunca lo vamos a conseguir Porque ya digo yo Que no voy a gastar dinero En comprarlo Pero bueno Por ver como funciona el juego Discripción del personaje La viad elemental de Benty No solo balance enemigos Sino que también Te permite volar alto También puedes usar Su viad definitiva Para traer a los enemigos Y crear una apertura en la batalla Los enemigos que traer al vacío Que se caen en el aire Son un blanco fácil Sentido que ese personaje es de viento ¿No? Tenemos a Benty Y también tenemos a Xiangling Son dos personajes Son como que desafíos Minijuegos de prueba De coliseos Para probar Te dan Te dan equipos predefinidos A estas dos chicas por ejemplo Y con armas predefinidas Asesores predefinidos Y no los puedes cambiar Porque la idea justamente Es que lo pruebes Vaya Entiendo que no puedo Ah si los puedo ver Puedo ver rápidamente Los personajes Nivel 80 Ojo ahí Nivel 80 de 80 El nivel máximo es 20 Pero Una vez que llegues al nivel máximo Puedes hacer algo Que se llama ascensión Que te permite Que usando Si los objetos que tienes que Obviamente farmear Puedes hacer que Suba de rango El personaje Y por tanto También suba su nivel máximo Y puedas hacer que sea Más fuerte Y más fuerte Y así Eso lo vamos a hacer Poco a poco Y no necesitas demasiado Tampo Por ahora Tenemos a las chicas Una de arco Una de arco Y una de lanzas Y una de lanzas Sentido que aquí Aquí es donde se abrirá El modo combate ¿No? Como es el desafío Voy a probar A la de lanzas Porque me llaman Para que Prensivamente Algo que no me gusta En el juego Sobre todo De lo que viene siendo El combate En el juego Es el hecho De que no puedes Fijar blanco Cuando tú atacas Automáticamente El personaje Ataca al enemigo Más cercano Sinceramente No me gusta Tampoco tenemos Para esquivar No hay un botón Que te permite esquivar Yo lo que hago Para esquivar Es usar el botón De correr Que hace un sprint Al principio Pero vaya Eso gasta La estamina Vale Invoca un muñeco Que lanza fuego Más o menos Parecido a A eso Eso es su ataque elemental Como todos los enemigos También pueden tener elementos Por ejemplo Este slime Es de agua Este es de De intensidad Y este es de fuego Y un slime De fuego Por ejemplo Es inmune Al daño De fuego No le puede hacer Daño Con fuego Puedo cambiar El personaje Así nada más Uy Que había un vacío Que realmente Estaba bastante Los personajes Que tienen Este estilo Arcos Puedes usar El botón Este Para ponerlo En primera persona Tracción elemental Ojo ahí Quemadura Cuando Pyro Entra en contacto Con Dendro O sea Con planta Se activará La reacción De quemadura Esta reacción Inflige daño De Pyro Continuos enemigos Afectados La reacción De vaporización No causa daño En sí misma Que es Tierra con agua En su lugar Se aplicará Un porcentaje De daño adicional A un ataque Pyro O aero O aero Que provoque Vaporización El juego Tiene muchos De esos Tutoriales Que de repente Te aparecen en combate Y son medio La verdad Molestos Porque o sea Incluso El activarlos Es difícil Porque tienes que hacer Una combinación De teclas Que no O sea De botones Que es medio extraña Es Bueno yo lo voy a decir Con lo que yo conozco Es L1 Más D pata hacia arriba Es medio extraño Sinceramente Reacción elemental Sobrecarga Tierra Más electricidad Cuando Pyro Fuego Más electricidad Perdón Era fuego Más agua Fuego Más electricidad Cuando Pyro Entra en contacto Con Electro Se activará La reacción De sobrecarga Esto producirá Una explosión Feroz Que infligirá Daño Pyro En el área De efecto La explosión Podría ser útil Para destruir Algunos objetos Zoidos Reacción Torbellino Cuando Anemo Que es el viento Entra en contacto Con ciertos elementos Puede activar La reacción De torbellino Esta reacción Puede causar Daño elemental Correspondente Con el elemento Infligida En ella Así como Activar Otra reacción Y Recargado Es Es más Agua Cuando Electro Entra en contacto Con Hydro Se activará Reacción De recargado Durante Su efecto Infligida Daño Electro Continuo Entonces El juego Es mucho De que Cada persona Que tiene Su elemento Y además No recuerdo Los botones No puedo apuntar Mientras estoy En el aire Interesante Ay Vuela Este ataque Es el mismo Que tiene Amber Que mentira Más grande Reacción Elemental Superconductor Hielo Así es mucho De Ah si Ahora te voy a explicar Esto La verdad Es que Los tutoriales Del juego Son una Basura Es lo De lo peor Que tiene El juego Son los Menús Y también Los tutoriales Porque luego Hay cosas Que de repente Dicen Protogemas ¿Qué son Protogemas? Ah No sé Hombre Explícamelo bien Cuando Crio Entra cargado Con el electro De hielo Más el Seat Se produce La excepción De superconductor Daño De hielo En el área De efecto Y menos Sentimiento De resistencia Física Y de objetivo Afectado Consejos De corriente De viento Puedes usar La corriente De viento Para elevarte Rápidamente En el aire Electrocargado Son cosas Que Están muy clavadas La verdad Y son muy De flojo Vamos a ver Cómo se trata Es especial Está muy roto esto ¿No? Es que los botones Son un rollo Soy malísimo Lo principal Que tiene el juego El girillo Lo que lo hace especial Lo que lo hace diferente Al resto de juegos De ese estilo Es que Juega mucho Con los elementos Cada persona Que tiene sus elementos Y se pueden combinar Los elementos Para causar estados alterados Probablemente El mejor elemento De todos Es el viento Porque el viento Tiene la peculiaridad De poder combinar Con cualquier otro elemento Y hacer que Aunque no tengas Otros elementos Puedes usarlos Por ejemplo En el principio Solo tienes A la Nemo De Aether Y hay enemigos Que le tienes que pegar Con fuego Porque tienen escudos De madera Probablemente Yo debí esperarme A tener un personaje Que tenga fuego Pero lo que yo hice Fue usar una Antocha que estaba cerca Para poder lanzarle Un ataque de fuego Y quemarle el escudo Eso como dije antes Lo pueden ver En el primer capítulo Del stream Que estuvimos Tres horas y media Perdiendo el rato Por ahí Como para Entrar con hidro Que era una De vaporización Esto me lo habían explicado ¿No? Eso ya lo Lo descubriré A mi manera No se ve Como ataque especial De esta tipa Pero veñino de fuego Ah, puedo seguir golpeando Ok Si estoy cargado Es una especie De ataque Como una estocada Entiendo Ay, me congelé Eso puede ocurrir Cuando te hacen daño De hielo Te pueden congelar Te quedas Te quedas Y me voy En un rato Es medio Modesto La verdad Este enemigo Por ejemplo Es medio Complicado De enfrentarse Porque tengo Un escudo Que le hace Inmune el daño Yo cuando me Encontré Este enemigo Por primera vez No tenía todavía El fuego Así que No podía No podía Hacerle daño Porque solo tenía Viento Y mi ataque De viento No le hace daño No le rompí El escudo Pocas palabras Ok Podemos ver Como no estoy Haciendo nada De daño Bueno Ya una vez Que tienes fuego Con Amber Por ejemplo Ya se vuelve Se vuelve más fácil El combate Para mí Está regulero La verdad Porque no hay mucho combo Solo puedo repetir Hacer esto Una y otra vez Y repetirlo Y repetirlo Es medio amoroso Sinceramente Y como no puedes Fijar blanco Y tampoco esquivar Uy No No Xiangling Se murió Salir Y bueno Las quería probar Nada más Esto ya es porque Yo quiero probarlas Sinceramente No es nada más No es por conseguir Es nada por el estilo Porque no las vamos a conseguir Y bueno También quería ver Así Mucho rápidamente El combate Como pueden ver Es un combate De ese estilo No soy muy fan Sinceramente Del combate Está bien Pero podría ser mejor ¿No? 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 Escripción del personaje Bárbara puede usar Suavidad elemental Para regenerar La suerte De los compañeros De equipo Durante el efecto De sus cerclos metódicos Los ataques de Bárbara Pueden curar A todo el equipo De manera más efectiva Suavidad definitiva Cura las heridas De todos al instante Quiero resca a ella Este chaco Este chico Es un personaje También del juego De historia Del juego Me refiero Veo que usa Una especie de sable No sé si es Uy Es historia de la nobo ¿No? Me gusta Eh ¿Qué hace este ataque? Ráfaga de hielo Entiendo No Eh ¿Con qué botón? No sé si Ah, con este Menudo es una cosa Muy rara, sinceramente Talentos Vamos a ver rápidamente Lo que puede hacer Este tipo Tiene todo desbloqueado ya Sí Es un ataque especial El ataque elemental El ataque poderoso Espada de sangre fría Al golpear a un enemigo Con golpe de escarcha Que es el ataque La ráfaga de hielo Este chico Restará vida Ok Con golpe de escarcha Congelado al enemigo El enemigo al congelado Dejará caer partículas Elementales adicionales Cada golpe dará Un máximo de dos partículas Elementales adicionales Entiendo Estas partículas Son para cargar El ataque fuerte Por cierto Dismute el consumo De aguante Todos los enemigos del equipo Para disfrutar en un 20% Está interesante también eso Yo soy mucho de correr Se nos explicaron Reduce el coste de aguante El personaje Cuando está dentro De los tícolos metálicos Que empiece el concierto Que es el ataque especial Y su ataque fuerte Es milagro brillante Con el personaje recoge Un orbe O partícula elemental Que son para Recargar el ataque fuerte Extiende la duración De los ciclos médicos De que empiece El concierto En un segundo Tampoco es tanto No? Bueno es nivel 1 Con todo mi corazón Cuando se logra Un perfecto En un plato Bla 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 Vamos a probar Vamos a probar a Bárbara Ahora Esta chica Que tipo de arma tiene Ok es maga Tiene libros mágicos Entiendo que son Como que ataca a distancia Y su ataque especial Es Lo de que lanza Unas melodías No? Pero eso recupera Vida a ella O si cambia Vale Si cambia puede recuperar También vida al chau Entiendo Ok Empecemos Aparece todos los enemigos Son de fuego Viene ahí Ah no Este es de hielo No lo olvide Voy a probar A la tipa esta A Bárbara La cámara es un problema También Porque no se puede O sea Para poder acercarla O dejarla Es con este botón Tienes que Sacarla Lo que viene siendo Esta tontería El El Sistema este raro Vaya La rodita esta Que no me gusta nada Sinceramente Es un rollo El combate A mi Me deja Mucho que desear Se vuelve muy sencillo En realidad Espero que luego Bueno Esperaba que luego Se pudiese Hacer mejor Pero viendo Como Sabiendo que estos personajes Están a nivel 80 Y ahora si no tienen Atacques diferentes Por ejemplo La X No la tengo desbloqueada Pues mira Me da la idea De que igual no Voy a ver Atacques especial Como es En este momento Es el que hizo el maguito Antes Es exactamente Lo mismo En realidad No soy muy fan ¿Vaya? 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 se consiguen más usando el ataque elemental así que es recomendable que cuando lo tengas usarlo no nada de esperar para el momento nada usarlo ya estamos de recarga relativamente rápido pero vaya a mí me gustaría más que hubiese una forma de parar para para fijar blanco para esquivar por lo menos porque esquivar con el sprint no funciona muy bien la verdad no soy muy fan tengo que usar agua no entiendo no a ver si puedo enfrentar a los enemigos estos para no dejar esa bárbara no sé si desaparezca y golpea qué quiere el juego consejo de combate del ser afectado por fuego llameante el personaje recibirá daño paro continuado puedes liberarte de estos silencios del invento paro blablabla cuando encuentras a un monstruo nuevo el juego te lo avisa de esa forma oh my esto es lo que recuperaba vida no verdad así que recuperaba vida no sé yo le faltan más combos que poder poder por ejemplo usar el botón de salto para lanzados hacia el aire y continuar como aéreo o algo así lo que puedo hacer es presionar el botón de golpear 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 hasta que se muere el enemigo es muy 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 malo sinceramente el combate bueno malo no está bien el combate pero podría haber sido mejor sobre todo porque en conca impact que es un juego que también como dije antes hacen ellos de los de mi joyo ahí sí que tienen para fijar blanco y para esquivar el combate es mucho mejor ahí que aquí por qué recibimos experiencia de aventurero y por eso nos queda la princesa del juicio vamos a probar también no sé si esto va a ser serie quería mostrarlo porque el primer capítulo fue o sea el lo de ayer fue grabado y no fue stream que ya probaron este para más para mostrarlo más fácilmente pero no sé si voy a seguir jugando este juego de manera continuada yo se lo voy a seguir jugando vaya pero no sé si en el canal lo voy a seguir trayendo eso ya dependerá de cómo de cómo lo vea Fischl o como sea que se pronuncie su nombre puede invocar a Oz el corvo oscuro quien atacará implacablemente a los enemigos con un rayo con su habilidad definitiva invoca a Oz para extender sus alas y defenderla todos los que toquen sus alas nocturnas serán golpeados inmediatamente y castigados por su osadía pueden entrar a usurpar el poder de la princesa ok arquera también tiene amber que es otra arquera mala combinación y también tiene caella que es un ataque de espada ese sí me gusta vamos a probar rápidamente cómo funciona su ataque especial por lo menos pues eso invoca al cuervito que me imagino que atacará también como enemigos no ataca y como todo arco pues puede puede lanzar en primera persona en primera persona si golpeas a puntos débiles del enemigo por ejemplo la cabeza haces más daño se puede volar rápidamente ahora que termine de cargar la habilidad por lo menos ahí está daño eléctrico por cierto a los enemigos de agua entiendo que hace una ra... soy malísimo jugando ahí está el pájaro que entiendo que está atacando a descontrolenos creo el de la lluvia es ese de maguito por cierto no soy muy fan de jugar así creo que la lluvia se está recuperando vida yo quiero pegar al otro pero no el juego no me deja sigue pegando al elfo al maguito no sé por qué sinceramente esta chica lo que hace es lanzar una flecha y hacer que caigan muchas eso es lo que es especial esto es lo que ya habíamos visto antes a ver si es que trae enemigos vale y luego explota ahorita vemos el de esa tipa como pareja más enemigos me refiero por ejemplo este ah vale me convierto en un cuervo más o menos cojo ojo pero muero 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 ¿cuál es enemigo? viene ahí pégale al otro tipo por dios que en serio que asco de juego porque no me dejan fijar blanco con lo fácil que es fijar blanco es un botón nada más no soy muy fan de la arquera la verdad no soy fan de arqueros pero bueno vamos a probar cómo funcionan los arcos supongo así son los eventos de ese estilo para conseguir objetos para probar personajes que te gusten y que los compres en el modo gacha por supuesto con dinero de verdad bueno, ojalá pudieras comprarlos nada más y ya ¿no? que los intentes conseguir quedo con los finales vamos a leer el resto carpe diem inicio de sesión total es aprovecha el día ah claro lo típico de lo típico de si juegas el juego una vez al día consigues un opuesto diferente ¿no? esta vez es un pollo asado el siguiente va a ser un ingenio de héroe una protogema y así para que te insten a seguir jugando el juego la mora esa es la moneda del juego normal o sea, de in-game para cosas de verdad lo importante son las protogemas y el resto de las cosas también pero bueno, aquí está esto es un inicio total cada vez que inicia sesión que juegas el juego puedes reclamar esta recompensa y por último tenemos la predestinación esto no sé exactamente qué es la verdad como que el juego no me deja hacer nada obtenido completar la misión chispas entre la página rango de aventura recomendado 5 ¿dónde está esa misión? no tengo idea pero bueno, también tenemos un sistema de logros son bastantes logros la verdad y me da flojera pero al hacerlos te dan también protogemas para que puedas seguir comprando cosas el juego es muy de estilo de comprar, comprar, conseguir farmear, jugar, jugar para seguir obteniendo cosas y conseguir más waifus y ya está prácticamente eso es todo lo importante del juego en realidad, eh no, ya con eso prácticamente ya les mostré todo el juego no me deja pasar el texto no me deja pasar el texto la que te enseña a cocinar entre comillas aunque ya pudiese funcionar antes y ya está ¡gibre! no me deja pasar el texto ¡gibre! 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 ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Está bien preparado para la cocina! ¡Vamos a ver si te lo puedes ver! ¡Es muy bueno que hacer una cocina para hacer la cocina! ¡Y el quinocho y el carne está bien! ¡Puedes hacer un quinocho de la quinocho y el quinocho de la carne y el quinocho! Espera, ¿qué me dijo que hiciera? Esto no, aprovecharle el champiñón con pollo. Voy a elegir al personaje este. Creo que no me afecta nada ya. Maestría 3 de 5. Bueno, igual eso de que... ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago activar el otro? Ah, ya está. ¿Cómo le hago? Ah, ya está. No, 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 ya está. Pues nada, misión completada. El juego está bien para ser gratis, pero... Hombre, yo voy a seguir porque tengo la pregunta de si... ¿En qué momento me van a pedir comprar? Me van a pedir pagar para poder avanzar. Quiero ver si ese momento va a llegar en algún momento. Si va a llegar a un punto en el que el juego te va a decir... Eh, eh, eh. La curva de dificultad aquí se dispara para que tengas que comprar. Eso me pasó en Fate, por ejemplo. O si vas a ser tranquila. Como de... Ah, pues no pasa nada. Si no compras, tú sigues jugando con tranquilidad. Aparte, quiero ver cómo funciona el online. También, es verdad. Entonces, vaya, lo que sí voy a hacer... Lo que sí estoy seguro que voy a hacer es... Es jugar. El juego lo voy a seguir jugando. Ya está por mi cuenta, o en stream. Pero lo voy a seguir jugando. Porque... Aparte, quiero reseñarlo. Aprovechando ya el momento. Espera a que se descargue la energía. Puede trepar. Es un punto de teletransporte. Puedes ir moviéndote con ellos por el mapa. Sin tener que... Que esperar. Aquí hubo antes una batalla contra un dragón gigante. Del protagonista. No fue tanto batalla en realidad. Pero bueno. Un pequeño enfrentamiento contra el dragón. Si alguien está interesado... Tanto en YouTube como en Twitch. Va a estar ahí el primer capítulo. De este juego. Tres horas y media, como dije antes. Explorando más o menos. Porque realmente, como pueden ver. No avancé mucho. Estoy en el principio. Prácticamente acabé con el tutorial. De cómo funciona el juego. Este lugar es el de los caballeros de esta zona. Es como la policía. De esa ciudad. Se llama Mondo la ciudad. Creo que se pronuncia Mondstot. O sea, se escribe Mondstot. Pero en japonés lo pronuncian Mondo. Así que yo lo voy a decir Mondo. No me voy a complicar la vida. Aquí en teoría estaban las chicas. Pero veo que como me salí. Ya no están. Fue como... Ah, no quieres hablar. Pues bueno. Quería hablarles. Porque si acaso alguna vez me daban una misión secundaria. Como por ejemplo eso de las chispas no se que. Y conseguiría el personaje. De la maguita. O del chavito este de la espada. Pero parece que no va a ser el caso. Como a este tipo siempre lo uso. Voy a usar a la tipa. Probablemente voy a usar a la tipa esta. Porque veo que gasta menos resistencia al volar. Al parecer. Las alas por cierto también se pueden cambiar. Lo comenté en su momento. Está en el... Ah, personajes. Y en donde dice armario. Uno pensaría que aquí puedes cambiar la ropa. No. Nada más puedes cambiar las alas. Están las alas de principiante. Que es esta. Tenemos también las alas protectoras. Que te dan por haber reservado el juego. O por... Te dan gratis. Por alguna razón. Y también están las alas del descenso. Que son igualmente gratis. Pero solo se consiguen para PlayStation 4. Imagino que luego tendremos más alas. Pero también imagino que todas son iguales en realidad. ¿No? Solamente cambian estéticamente. Y no hay ninguna que te dé algún poder nuevo o algo así. O sea. Voy a jugar con Noel un rato. Porque eso no lo he usado todavía. Voy a mostrar rápidamente cómo funciona el... El... La creación. La forja de objetos. Bueno. Quiero forjar algo. Así funciona esto. Tenemos... Esto según yo ya lo había visto. Pero bueno. Eh... En la cola de forja podemos tener hasta dos objetos. Y podemos ir... Tener hasta cuatro. Si avanzamos en el rango de aventura. Que es el nivel de tu... De ti como jugador. No del personaje. Sino de ti como jugador. Y la cola de forja es muy sencillo. Tú vas por ejemplo. Y le pones. Ah. Quiero que fabriques un mineral de refinamiento. Y te pide ahí que requieres dos... Dos piedritas. Le pones que así. Y se va la cola de forja. Y... Eso dura tres segundos. En crearse. Una vez que se termina. Puedes venir aquí para recogerlo. Es un... Es un marrón. Si. Porque hay gente que... Esto dura tres segundos. Pero aquel uno por ejemplo. Que dura... Eh... ¿Cuál es que dura más? Bueno. Esto dura tres minutos. Por ejemplo. Entonces tienes que ponerlo aquí. Irte a jugar un rato. Y a los tres minutos. Volver a fuera de aquí. Para... Para conseguir el objeto. Eso me parece que... Que está mal hecho. Si. 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 Con el rado... Me falta dos hotos. Dos opciones más. Tenemos este... El... Departados. Hacia arriba. Como dije antes. Es para... Tutoriales. Para ver los tutoriales. Y el... Hacia izquierda. Es una especie de pulso. Que te muestra cosas a tu alrededor. Pero nunca me ha servido. Hasta ahora no me ha servido para nada. Sinceramente. Y bueno. Con eso ya he molado. Todas. Las mecánicas del juego. Absolutamente todas. Ya están puestas. Ya están mostradas. No hay nada. Que... Que de juego. Que hasta ahora Por lo menos No les haya mostrado Les acabo de resumir Tres horas y media De jugar En una hora Porque tampoco llevo Tampoco llevo poco tiempo Vamos a avanzar Con la historia Vientos del pasado Habla con Amber Toca para seguir A ver que onda con esto Que entiendo que es la historia Me dijeron que tengo que ir A los templos Y los dioses de viento A los 3 de 4 templos Porque 3 y no los 4 Bueno no me quisieron decir eso Pero bueno Hay que ir a los templos Para hablar con los dioses Y ver que onda con el dragoncito Es el gran de la iglesia La iglesia es una de las leyes De jesufuzhuo En la iglesia La iglesia es una de las leyes De dantes de viento No hubo todos los dioses No vio aquí No es tan sencillo Ahí está Entonces No sé Que dentro Es un cubrebocino Y ha sido El burro de paro Y la iglesia Que solo se volvió En el centro ¡Vamos! Solo hay que ir a la iglesia Bueno De un hombre De un hombre De un hombre De un hombre En japonés le llaman de otra forma, con su mentiro que el nombre en japonés. Yo también soy chocada, pero... Fuumariu ha sido uno de ellos como un chifu-sugo de chifu-sugo. ¿Eh? No puedo ver la cámara, el paimón está tapando, a ver. Este río está un poco cambiando. Sinceramente. Ni siquiera se esmeraron. Cuidado. El poder de chifu-sugo de chifu-sugo de chifu. Si las mormoras son como misiones... Ay, qué flojera. ¿Qué es esto? Empezar. Por Dios. Empezar. ¿Por qué tantos menús? Entiendo que eso es lo que luego se podrá hacer con amigos, ¿no? Si usas el piso, la puerta se abrirá. La puerta se convirtió en un hueco gigante. Puntos menos. Ok. ¿Qué puede haber? A ver, tiene la verdad de apuntar y disparar, gracias. Esto ya lo hice antes, con un cofre que estaba entre esto. Apuntas y disparas a las ramas de esas cosas lianas y se queman. Probablemente es por eso que Amber es un personaje no opcional. Me pregunto qué pasa si llego aquí sin ningún personaje de fuego. Tendría que salirme, supongo, ¿no? Cofres. Los cofres te sacan objetos y tienes que recogerlos todos del suelo. Eso también me molesta. Que no te los den, sino que te los hayas que recoger tú. Me da flojera, sinceramente. Aquí parece que se puede subir, pero no. No se puede subir. Qué flojera de juego. ¡Eso es un periódico! ¡Eso es un periódico! ¡Eso es un periódico! ¡Pyro! ¡Fuego! Los escudos de madera de los enemigos tienen el atributo dentro. El cual se puede encender. Esto, por ejemplo, antes no me podía enfrentar a esos. Y lo que yo hacía era pegarle con el viento. Hasta quemarlo con una netuja cercana. Cuando todo no tenía la tipa esta. ¿Y eso qué es? Misión elemental. A ver. Ah, ok. Entonces para eso sirve esto. De los pulsos. No se, para nada. Esto no hizo nada. Bueno, paso de ti. Ah, pues algo que iba a cambiar en su momento. Ay, no puedo cambiar su... No puedo entrar al menú de ajustes. En serio. Qué asco de juego. ¿Quemado? Vamos a la tipa esta. Para probarla. ¿Solido de qué? Ah, bueno. Un alarma. Esta tipa no es a romper ese escudo. O romper las defensas directamente. Ojalá lo estuviese usando, ¿no? Para... Concuerde con lo que está diciendo. Pero bueno, no importa. También hay cofres, por ejemplo, como este. Que están bloqueados en un principio. Y para poder agarrar los tics que mataron. En el mínimo que los custodian. Esto sí es algo relativamente nuevo. Aunque tampoco es la gran cosa. Pero bueno. Está ahí. Está... Lo veo muy lento. No es que no me guste. Pero para romper cajas igual me viene mejor este. Tenemos a la sativa. Que esto tengo que explota. Que ya antes una vez me explotó uno. Y se rompió la roca. Es el evento para tu ataque especial. Entiendo. Moneditas. Que son las moras. No me gusta por ejemplo que dice mora 266. En inglés te dice mora por una x 266. Pero aquí en español no pudieron ponerlo por alguna razón. Y dejaron mora y despacio para el número de juegos que conseguiste. Estar. Preguntas. ¿Puedo acercarse con mi cuerpo? Sí. No... No... No, no lo sé. No. No lo sé. No. No lo sé. No lo sé. como pueden ver el combate es muy fácil no tiene ningún tipo de complejidad es muy simple y eso es malo por supuesto bueno malo para cada quien como que hacer tan tan simple es un juego que es más fácil pero a mí la verdad me molesta que sea tan sencillo tan simple combate le faltan más combos que puedas hacer más cosas pero aquí yo creo que la equis servirá para algo en algún momento del juego y la poder usar para no sé a la verdad con vos o algo así ojalá espero sinceramente le quiero dar el beneficio de la duda la calidad de animación se quemó ay qué gran juego me acuerdo como dijo me llama la atención como dijo ahí arriba lo veo que estás viendo no funciona esto también lo vi en verdad es guay por cierto que al momento de que estás cayendo con las alas estas cuando presionas el botón para caer ya no te mueves pides toda tu inercia como a ella se rompe muy rápido así que Pero ahora, creo que es un poco de ayuda de Jin-san. En el momento en que era el líder de la policía. Bueno, eso también tiene la fuerza de Jin-san, pero... Pero ahora, si hubo un tipo de ruido de Jin-san en el mundo, si se ha cambiado el camino, ¿no? Esa es la maga de Lisa-san. Esa es la maga de Lisa-san. Ah, es verdad. Lo que hablé de la historia de Jin-san, pero... Si hubo un poco de ruido de Jin-san, le preguntemos a Lisa-san. Mira ese Limpsing, por Dios. Mira nada más esa belleza. Voy a decir, pero... No soy una historia difícil, no lo digo así, ¿no? El conocimiento de la policía, que está en la escena de los testigos, es lo que es muy importante, ¿no? Vale, se ha habido completado. Entiendo que desafío se refiere a la mazmorra. Muy sencilla, muy simple. Espero que luego haya mazmorras más complicadas, por favor. Salir del dominio. Vale. Nah, Amber acaba de subir el nivel 19. Me imagino que entonces sí que sube de nivel. Tiene que usar las cosas esas para subir de nivel. Hmm, interesante. Había sabido, igual no lo hacía. También puedes matar animales para conseguir carne, y todo eso. Esta estatua mecánica nueva. Bueno, mecánica nueva. Mecánica del juego. Que es cuando tú juegas a uno de esos... ...cosos. Lo puedes seguir y te lleva a una... ...a una estatua que te da un cofre. Como en Gozo Tsushima. Me entiendo que será esta, ¿no? Pongo a la Octorock. Pero bueno. Lo voy a ignorar porque me da flojera sinceramente enfrentarme a esos enemigos. Ahí te dice el juego que consigues y todo eso. Para qué sirve y esa casa de cosas. Pero yo no me voy a hacer caso tampoco. Por cierto, puedes colocar marcas en mi mapa. Por ejemplo, yo puse estas dos. Estas dos de aquí. No sé cómo quitarlas, sinceramente. Entonces me molesté. Colocan así. No sé cómo quitarlas así. No me da la opción para quitarlas. O no lo encuentro yo por lo menos. Que también puede ser que sea culpa mía, vaya. El juego se ve bonito. El juego se ve bien como tal. Ya a nivel de gameplay, pues no está mal. Pero es demasiado simplista. Desde mi punto de vista. Esta mecánica, por ejemplo, la del... La mecánica esta de los elementos está interesante. Pero siento que podría haber sido más todavía. Podría haber sido mejor. No hay... Qué se da este huevo. Ay, se rompió. Ay, creo agua. Interesante. No puedo coccionar porque hay agua, así que no hay fuego. Interesante también. Buena... Bueno ahí. Ahí hay una cosa que está brillando Voy para allá Aquí el mapa dice que hay agua Ah, no, no hay agua Aquí el mapa ya no está descubierto Para poder descubrirlo Como que lo descubrimos Debemos llegar a las torres Que no son torres como tal Pero bueno A las torres, digamos En las que te revelan el mapa Y tengo que hacer Esta una de esas Torres Soy muy malo para los controles Del juego, sinceramente Esto te cobre más lento, ¿no? La stamina, por cierto Se mantiene Aunque acaban de ver La stamina no se recarga Así que no puedes Spamear el correr El mundo se ve Para aquellos de noble corazón Ya está Esto te abre un poco más el mundo Ah, mira Ah, ok Esta franja roja, por cierto Es un límite de nivel Si tú te sacas a la franja Que yo, por ejemplo En las tres horas y media de ayer Estuve mucho rato por aquí En las zonas en las que me dijeron No vayas por allá Porque los enemigos son muy fuertes Basuras Todos son enemigos relativamente débiles Excepto uno que estaba por aquí Un guardián robot gigante Que me costó 20 minutos Matarlo más o menos Porque tenía mucha defensa No le podía pegar Porque no tenía flechas Pero yo lo agarré de golpes Con la espada Hasta que se murió Pero vaya Si Aunque sea difícil Tú puedes avanzar Pero Esta línea roja Sí no te deja Si llegas a la línea roja Aparece Paimon Y te dice Por aquí no puedes avanzar Rózate Y el juego te impide avanzar por ahí Entonces Aunque es un juego Entre comillas libre De mundo abierto Sí que hay Ciertos Bloqueos Acer ofrenda Esto es nuevo para mí En nivel 1 Acer ofrenda Anemoculus Perdido 0 de 1 Ni idea de que me estás pidiendo Recompensa de la estatua Aguante más 7 Vale Eso es como para mejorar ¿No? Requeído Un Anemoculus Perdido No tengo ninguno Así que no lo podemos hacer Pues nada Esos estatus Además de De esto que acabo De que acabo de aprender Que lo puedes hacer También pueden recuperar La vida de tus De tus personajes Con la bendición de la estatua Puedes colocarle por ejemplo Que recupere vida De manera Automática Al acercarse a ella Todos los personajes Que estén ahí cerca Recuperan este Porcentaje de vida Que tú lo coloques ahí 50 O menos Puedes poner de 10 Hasta 100% Obviamente Esto gasta energía De la estatua Que ahí está puesto Poder de generación Y entonces si regenera vida Pierde magia Que va Va recuperando Un poco en el tiempo Eso es para que tampoco La spamee supongo ¿No? Pero bueno Ahí está Aquí hay un Anemoculus ¿Qué es esto? No, eso es un Anemoculus O tal vez sí No sé qué es esto Ah, pues sí Es un Anemoculus perdido Vale Vamos a ir a la ciudad de Kaze Que se hagan Eso es lo que Que se hagan Que se hagan Vale Vale Vamos, vamos 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 a enseñar A la tarde ¡Vamos a verlo! Ah, mira, y mejora el nivel. Ahora... No sé. Creo que había como una especie de barrera ahí. Podemos seguir mejorando todavía más, pero no. O sea, bueno, se podría. No. Uy, los trames. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Nueva mecánica, entre comillas. Hay daño de caída, por cierto. Si caes de muy alto te haces daño. Lo que nada más mencionar así rápidamente. Uy, ahí hay una cosa. Uy, me la rebotó. O sea, yo lo intento. Intento jugar con la tipa esta, con la que era, pero es súper lenta. ¿Para qué si puedo destruir todo a mi paso? Me imaginé que pasaría eso, pero dije, no pasa nada. Puedo comerme el daño. Buenas tardes. Como pueden ver, estamos medio rotos por estar a nivel 18. Y yo soy medio a nivel 4. Pero bueno. En parte es culpa mía, pero también en parte es cosa del juego. Esto les va a pasar muy seguido. ¿Esto es viento? No, creo que es hielo, ¿verdad? Creo que es hielo. No puedo hacer todavía nada por ahí. Mira, hay otra cosa de esas. Por eso no los puedo agarrar. Ah, claro, si me subo por el... No, no voy a poder llegar hasta allá arriba. Puf, ni veo dónde está. Se cae solito el personaje. Anemograno. Esto es nuevo para mí. Este espíritu que falta junto al personaje se llama Anemograno. Y cuando tiene magia, Anemo. O sea, de viento. Al cambiar con él, puedes disminuir el coste de aguante. Y utilizar las habilidades de Anemo. Mientras la compañía 1 se puede crear un corriente de viento. Oh, entiendo. Entonces así puedo hacer para subir. ¿Dónde está el poder este? Lo conseguí ya. Cuando se juntan varios Anemogranos, sirve a su poder. Incluso aquellos sin habilidades de Anemo pueden combinar tres Anemogranos para producir una corriente de viento. Pero bueno, tenemos al protagonista que puede usar viento, así que no hace falta que lo hagamos. Vale, sí lo agarré, ¿verdad? A ver, personaje. Vale. No voy a volver porque creo que me va a pedir dos, ¿no? O sea, me piden dos para mejorar el siguiente nivel. La estatua aquella. Y solo tengo uno. Así que por ahora no lo voy a hacer. Pues voy a ir a esa cosa brillante. Ah, no. Esa cosa brillante ya fui. Supongo que tengo que seguir por la misión. Aquí hay una marca. ¿Una marca blanca? No sé a qué se le va, sinceramente. Supongo que es eso de allá, ¿no? Pero todavía no puedo usar nada con eso. Se puede nadar y si te ahogas. Si te quedas sin resistencia, te ahogas y te mueres. Pero te deshan a un punto anterior. O sea, el juego está bonito. Eso no lo voy a negar. Pero vaya. Igual le hace falta algo para que enganche a los jugadores. Pues a misión principal porque si no me voy a perder como ayer. Tres horas y media más solamente caminando. Que a mí me gustó. O sea, me divertí, sinceramente. Caminando por ahí. Pero... Vaya. Que el juego está... Que el juego está algo vacío. No lo voy a negar. Aquí también hay una marca de esas. Pregunto qué será esa marca. Está justamente aquí. Escucho música de combate. Que hay algo. Ah, esas cosas son anemóculos perdidos. Vale. Entonces el juego me los muestra en el mapa. Yo puse mapa, pero el juego me mandó. Es que las ruedas es una cosa muy tonta, la verdad. Aquí no aparecen. Pero en el juego como tal, sin minimapas, sí aparecen. Interesante. Lo tendré en cuenta. Como en el verde, podemos romper estas cosas. Las espadas aquí no se rompen. O sea, no piden su durabilidad. Así que está bien. Una vez que yo consiga una espada de nivel 5. O vaya, un arma... Así que digas, esta arma la voy a tener mucho tiempo. Porque voy a tratar mucho en conseguir otra mejor. Puede ser que la mejoraría de nivel y todo eso. Pero estas que son de nivel 1. O nivel... Bueno, de rango 1, mejor dicho. De rareza 1. Pues no. Va aquí. Como digo, voy a continuar por la historia. Por la aventura. Que si no, aquí voy a estar un buen rato sin avanzar. Uy, enemigos. Oh no. Van a atacar a esta chica. Yo te protegeré, chica. No soy animal. Ah, ok. Me imagino que luego eso quizás sea importante. O tal vez. Ataque sorpresa. Ataque sorpresa. No funciona. Me golpeó. Uy, se defendió. No sé si le reflejó el daño el escudo. O fue porque hice el golpe fuerte y le llegó a dar. Ah, por eso no usaba el ataque especial de esa chica. Luego lo usaré. Alaga su espada. Alaga su espada. Desarbo hecho la reacción de la reacción de la gestación para mitigar el daño recibido. Hombre. Está interesante. Pero no te voy a negar. La verdad es que dudo mucho que lo pueda usar de manera consciente. Parece no es algo que haré de pura casualidad que de forma consciente, la verdad. Este sistema... El sistema de elementos la verdad es que sí está profundo. Eso tengo que admitir que sí está bien. Pero lo que no me gusta es que el combate no lo es. El combate debe ser un poquito más profundo. Porque el sistema de elementos y que las combinaciones, que las cosas por aquí... ¿Es aquí? Sí. Ah, es que no me sale. Ah, vale. Ahora sí me salió. Eso sí no me gusta tanto, la verdad. Ojalá el combate en algún punto se ponga más interesante. O espero que sí, sinceramente. Espero que sí. Uy, perdón. Quiero que haya botón. Por favor, ven a atender a este edificio. ¿Pero que haya visto algo por aquí en este edificio? ¿Esto es? Slime, Hilcharl. Y por eso, el movimiento de marea de los jugadores que han dejado. Ah, ah, ah. ¿Pero no debería ser algo como un poco? ¿Pero si no eres tú? Oh, que es una idea de novedad. ¿Pero que sea como un edificio? Es realmente tan malo. ¡Vamos, chonel! ¡Vamos, chonel! ¡Vamos, chonel! El Shifu Ushugo no se muestra, pero... No se puede despegar el frío. ¿Vamos a buscar el Shifu Ushugo? ¿Vamos a buscar el Shifu Ushugo? ¡Aok! Templo de los cuatro vientos. Nivel de equipo recomendado, cinco. Nivel de mi equipo, veinte. Desafío de un jugador. Ah, mira, aquí está. Desafío de un jugador. Si llegaba al punto, sí que se va a desbloquear aquí. Los desafíos de multijugador, ¿no? Entiendo. Ah, entonces recomendados, fuego y electricidad. Muy bien. Bueno, muy bien tampoco. Espero que sí se vuelva más... Más importante después esto de dos templos. Porque el primero fue muy aburrido. Fue muy sencillo. No, no, no. Todavía tienen chance para hacerlo mejor. Confío en que lo harán. Bueno... Es nivel cinco, por cierto, ¿eh? Esa más debilidad de todo el grupo. Vale, ya que para allá. ¿Esto qué es, por cierto? La vez pasada también lo vi. Y no le hice mucho caso. Es una experiencia. Es una experiencia que ha hecho un año. No funciona con nada, ¿no? Bueno. Voy a usar al tipo porque como que me lo recomienda el juego, ¿no? Espero que... Bueno, está bien para que estemos nivelados. Porque todos, como dije antes, somos nivel veinte con todos. Así por lo menos no va a ser tan... No va a estar tan roto. Así va a ser que los oponentes podrían mojarse. Ah, ok. Las ciudades críos pueden congelar el agua. Los enemigos hidro u oponentes mojados utilizan... ¿Ustedes utilizan... What? Ah, ok. Las ciudades críos pueden congelar el agua a los enemigos hidro y oponentes mojados. Ustedes hacen reacción elemental para controlar a los enemigos. Entonces, una persona que está mojado tiene ese símbolo ahí. Si vea que está mojado. Y con ataque a hielo se pueden congelar. Es lo que nos está explicando el juego. Es la reacción que ocurre con agua y hielo. Congelación. Es una visión. Ah, el elemento. Es una visión. 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 De verdad. Por favor. Por favor. Es una visión. 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 No sé muy bien porque tampoco. Pero bueno. A mí me da igual. Los picos bajo el agua. Hielo se crea. Es una visión. Pero eso es como para nadar. La verdad. Crío de Caella. Puede congelar. O como sea que se pronuncia. La superficie del agua. Creando un camino seguro para cruzar. ¿Esto es? ¿Qué es? Eso por ejemplo. Eso sea interesante. Ojalá. El combate lo fue también. Fumaríu. Es una visión. Es una visión. No sé si bien. No sé si bien. Si hay un interés. Si hay un interés. Si hay un interés. Si hay un interés. Me imagino que esta visión. Es nada más por este momento. Lo van a quitar. Tendré que invocarlo con el gacha. Me imagino que este deudor. ¿Estás ahí? ¿Hay un interés. ¿Hay un interés en el momento? Es un interés. Vamos a confrontar. ¡Puedo que des急. ¡Puedo que designavado! Oич, ¿puedo que designavado! ¡Puedo que designavada! ¡Puedo que designavada! ¡Puedo que designavada! ¡Puedo que designavada! Pero tú eres un interés. Si, lo que pasa es que la gente te va a salvar el mundo, es probablemente la nueva tradición de自由 en la ciudad. Yo estoy en la ciudad de la arquitectura, por lo que sea, por lo que sea, me vayas a ir a la ciudad. Así es, tienes que conocer la ciudad, por lo que sea. Hay algo que se ha recuperado, ¿no? ¡Suscríbete a la vez que te hiciste un gran edificio de un gran edificio! Bueno, eso sí tiene buen limpsing. Bueno, más o menos, bueno, más o menos. No, mira, ahí está el de la caja de loot, el del gachapon del juego. ¿Dulikus se llama? ¿Dulikus? ¿Dulikus? O algo así. No, el limpsing sigue mal. Se esmean un poquito más, pero sigue mal. Tal vez el limpsing está con Chino, ya que es una empresa china, quizás está más pensado para el doblaje de Chino. Podría ser. ¿Cuál todavía tengo a Kaeya? ¿El gran estratega se ha unido al grupo de Sia o algo así? ¿Ya es para siempre este tipo? Pues muy bien, supongo. Estas flores son especiales porque si las traigas con su elemento, se abren y te dan cosas. No me dejes mal. Bueno, quizás estas no. Pero las de viento sí funcionaban así, se los prometo. Fin, tenemos un personaje nuevo en el equipo. Kaeya, que veo el tío que se unió ya al equipo de manera para siempre. Voy a quitar eso porque me molesta que salgan. ¿Susión? No, no, no. Ahora estoy hablando de mi lado. Atributos. Aquí podemos mejorarlo, pero ahora no lo voy a hacer. Esa es para la nova, ¿no? Igual ya la tenía, pero no me había dado cuenta porque como nunca checo. Aumenta la defensa, tiene que hacer daño. Al obtener un orbe o práctico alimentar, recupera un 1% de vida. Me gusta, pero no va con el personaje, porque el personaje es como azul, ¿no? Hielo. No tiene sentido que le pongamos una cosa roja. Eso es para alguien de fuego. No tenemos esta, pero eso no sirve para nada. Voy a checar a todos de nuevo. Tú sigues igual. Tú sigues igual. Perfecto, no te voy a hacer nada. Así me gusta. Tenemos nueva plantita. Aumenta la vida. Es de aventurero también. Vale. Normalmente para completar el set, tienes que colocar solamente 4 objetos. Así que si tenemos 5 objetos para seleccionar, podemos colocarnos 4 de un mismo set y uno de un set diferente. De manera libre. O podemos colocarnos 2 y 2, por ejemplo, y uno de una nueva parte. Eso voy a poner también el set de aventurero. Eso es como que por ahora es el que me parece más útil. ¿Esto qué hace? Mere que tiene antes. Quizá le pongo eso como secundario. Aumenta la vida. De aventurero se la copita. Bueno, le daño a Pyro. No sirve para nada. Pero se lo voy a colocar a... ¿Esta quién la tiene? ¿Para dónde? En Eder. Se lo voy a quitar a Eder. Le voy a colocar a esta a la otra tipa. A la de fuego. Y le voy a dar a este a nadie. Supongo. Tenemos nuevas también sombreritos. Batalla del Berserker. Mira, ya tengo 12 del Berserker. Bien ahí. Aumenta el crítico. Y también te da Maestría Elemental más 11. Pero hay crítico más 12. Es lo que hace el Berserker. Pero aquí tengo que poner otro aventurero. Y aquí también... No, aquí le puedo poner otra cosa. Le puedo poner este. Aumenta la vida. Aumenta la vida también. Maestría Elemental más 17. Ataque más 7. Le voy a colocar esto. Y al protagonista le voy a cambiar los artefactos. Porque ya no tiene esto, ¿no? ¿Cuál tiene este tipo que no es aventurero? Este, ¿no? Sí. Tiene una medica y tiene el antepero. Pero no tengo más aventureros. Bueno, voy a colocarle por ahora el bebé. Oh, eso se llama más rollo de lo jacaric que sería. Voy a colocar este por mientras. A la de fuego este le voy a colocar este. Y así puedo quitarle, por ejemplo, y ponerle... Este. Y de esa forma puedo hacer que a este le ponga... Ya lo cambió, ¿no? Vale. Eso está bien. Y así le puedo quitar el de la copa. Porque todavía sigo con el nivel 4, ¿no? Y ponerle, por ejemplo, este que aumenta el ataque. No, este que aumenta el daño de a Nemo. Y a Noela ahora que falta nada más le voy a colocar... No sé si tiene o no tiene lo de esto. Allá tiene esta. Medica y tiene antepero. Entonces tengo que ponerle este sí o sí, ¿no? O podría ponerle este y quitarse va el chavo. Y el chavo ponerle este. No, ya, mucha flojera. Colócale este. ¿Qué más da? Podemos también mejorarlo. Pero... Ah, bueno, sí tengo bastante... La pregunta es, ¿me conviene? Porque veo que estoy subiendo... O sea, sí conseguí... Ah, por cierto, aquí está la ascensión. Necesitamos dos de... Necesitamos tres flores de estas. Tres máscaras rotas. Y una... De esas cosas que no sé cómo se llaman. Un pedacito de diamante brillante. Que no tengo que hacer algo complicada de conseguir, ¿no? Es que se consigue como rango de aventura. Eso se consigue por ahí. Y eso se consigue por ahí también. Entonces para poder mejorarlo sí o sí tenemos que conseguir el rango de aventura en el que nos dan este personaje. La pregunta es, ¿todos me piden diferentes cosas? Puede que sí. Pero como ninguno más ha llegado al nivel 20, aún no lo sé. Voy a subir un poco el nivel a este. Nivel 10 está bien, supongo. Y bueno, ahí está. Tenemos ya un personaje más. Hemos completado prácticamente la parte. Y reúntate con Lisa frente a las escuelas del templo. Siguiente misión. Es la misma misión de ahora. Supongo que es otro templo más. Y con eso vamos a conseguir a la chica esta, ¿no? Uy, es el enemigo es nuevo. ¿No me va a decir que tengo personaje nuevo? Hasta ya ven que explotara rápido, ¿no? Ah, ya se murió. De nada me sirvió lo de explotar. No se, de enemigos no, ¿eh? Yo no lo había visto. Pero el juego no me está diciendo que hace. Ahí están esas plantas de... Que dije antes. No, tiene energía el chavo para correr, no es. Las plantas elementales reaccionan con el viento. Con la Nemo. Si yo le dan su viento, son dientes de león. Me dan sus semillas. No sé para qué sirvan, pero mira. Yo soy mucho de recualitar objetos que no sé para qué sirven. Porque en un futuro me van a servir para algo. Huevo de pájaro. Este árbol está raro porque es azul. Veo que eso sí no ocurre. Cuando te empas y hay agua, no te desbalas. Que sí ocurre en el Breath of the Wild. Qué bueno que aquí no, sinceramente. Porque esa mecánica del Breath of the Wild no me gusta. Para ser sincero. No soy fan. ¿Qué será eso? Descubrámoslo. Parece un árbol de hielo. ¿Será un jefe? ¡Uy, sí! Regisbit Crio. Calamo gigante, escupe hielo. Vale, aquí es cuando ese juego se tiene que poner interesante, ¿no? Monstruo nuevo. Ahora sí me dices el monstruo nuevo. Plantas carnívoras que utilizan el atractivo aspecto de sus flores para engañar a sus presas. Sus tallos de forma de beat son sorprendentemente difíciles de cortar. Quizá el órgano con forma de núcleo Crio que crece cerca de sus raíces podrá ser la clave para derrotarlos. Ok. Ese es el de ahí, ¿no? Esto está medio muerto ya la tipa esta, ¿eh? Se murió. Se murió. Vale, acabé de totalmente cambiar de personaje. ¿Su conejo explotó? Creo que sí, ¿verdad? Ok, es nivel 36, ¿eh? Realmente esto no es momento para hacer esto. Claramente, pero yo lo voy a hacer igualmente. Sí, lo voy a hacer igualmente. ¡Sinuto! ¿Sí? ¿Qué pasa a tu? Me tengo que pegar ahora. Creo que ya había ganado sinceramente Dije, ya gané Uy, no voy a acabar hoy de matarlo Mira cuánta vía le estoy quitando FUKA SHORAY ¿Y su núcleo? Su corazón Es el ataque cargado, por cierto Gira y pega muchas veces hasta que se matan Hasta que la matan Esto no va a servir para nada, ¿no? Bueno, mi amor no es inmune No es momento para hacer esto No es momento para hacer esto No porque sea muy difícil Que no es difícil Pero no le hago daño A ver tipo esto Nada de daño le hago FUKA SHORAY No es posible cambiar de viaje mientras te mueres No, el daño de PUES es demasiado No voy a ir a curarme porque no vale la pena sinceramente O sea, este jefe está interesante Me gusta, me llama la atención Que haya un jefe Pero, o sea, no No puedo Necesito hacer más daño Vine muy pronto aquí O sea, el problema es el daño más que nada También la defensa, pero el problema es el daño Que no lo puedo tocar O sea, pensar que Le rompí la cosa esta Pero igualmente cuando le pegué al enemigo No le hice nada de daño O sea, lo tomas de una vez Game over Que perdiera algo por morirme O sea, si me dijeras que pierdo algo por perder Ok Hasta me subí de rango, creo Ay, rey, ahora tengo que recuperar vida Con todos los personajes Si es que me lo recuperan con menos vida No te recuperan con toda ¡Casita! No me gusta eso Que cuando dejas de volar caes Enseguida Eh, a Noel No, a Noel no A el prota Como tengo lo de aventura Cuando consigo Cuando abro un cofre recupero vida Delante de un tiempo voy recuperando vida constantemente Es la cosa esta Que me da el poder del set de aventura No se lo tengo equipado todo sinceramente Porque como me puse mucho a explorar Encontraba cofres acá Cada rato O sea, se hace muy sencillo Ah mira, no me da esas plantas pero Vean chiquitos Me desquitaré con ella Me dice que si juego con fuego se marea, ¿no? Ahí esta Esta recuperaba vida pero solo cuando tenia la barrera puesta entonces No recuperaba vida golpeando normal Ok Ok Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Uy, un cofre ¿Aquí va a aparecer a un jefe? ¿Ahora? ¿Un guardián? No 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 Bueno Es parecido supongo Con un hijo Ha sido Cada nivel tiene que ser nivel por cierto Y pues obviamente Es un comentario de no estar muy separados Si las diferencias de niveles es muy grande El juego El nombre El nivel aparece en otro color Para el armarte Vamos a ponerle gris porque es un nivel 7 Da igual No me puede matar prácticamente No era eso que tenía que matar, ¿verdad? No Igual aquí lo que tengo que hacer es encender las antorchas con fuego Creo que hay un par Uy, ahí arriba hay algo Creo que es un punto de teletransporte Hay que esperar a que se recargue la energía Igual por aquí no puedo subir, ¿eh? Por aquí sí No sé si alguien tenga más facilidad para escalar Por ahora no tenemos ningún personaje así ¿Qué pasa si escalo? Si cambie de personaje así No me deja Sí, punto de teletransporte Abrimos el cofre Recuperamos vida con el poder de la aventura Protogema X5 Mineral de refinamiento fino 1 Ah, ahora aprovechando este momento Hace cuatro horas que quiero cambiar la sensibilidad de cámara En el modo disparo Porque se mueve muy rápido para mí Parece que no hay caída de bala La pregunta es ¿Será que... Se apagará la entusia con el tiempo? Como en Zelda Espero que no, sinceramente Que mi idea es lo que hay que hacerlo con tiempo, además Falta... ¿Cuál me falta? A ver Turururururum A Noelle Porque Noelle no No, mejor a Kaella Porque Noelle con su govidad puede recuperar vida De manera solitaria Ahora voy a seguir a este animalito A ver a donde me lleva Ah, me lleva aquí al lado Otro cofre más Otro cofre más Mejor Como ven hay mucho cofre No por nada Lo de la aventura Lo de el poder Este aventuro me gustó tanto Bueno, esta playa no fue la playa por la que yo llegué Hay nuevos avisos del juego No sé exactamente por qué Correo Carta de agradecimiento Muchas gracias por tu apoyo y entusiasmo Recibe 1600 protogemas como muestra de nuestro agradecimiento Te deseamos un feliz viaje en Tibbath Así se llama el mundo, por cierto Vale, esa era del correo Y el del personaje, ¿qué? ¿Qué es lo del personaje? Personaje Ah, esto Ya está Me molesta, por cierto, que cada personaje tenga su propia ala Está bien, pero ahora porque no tengo muchas Me molesta tener que ambas a todos Pero bueno Da igual Ah, no te viento De agua Uy, empórtese Combate debe mejorar mucho Ojo que eso explota Fuca Shoray No me di Ouch De nada sirvió Así que es un duelo de arcos Se murió Se murió ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, cocinar No Aunque bueno, quiero ver qué pasa si completo al máximo esto Una oportunidad de obtener pasos especiales Hazlo con esto entonces Así funciona en mi juego de cocina No es muy complicado Pero bueno ¿Qué puedo decir yo, no? Una oportunidad de obtener pasos especiales Maestría 5 de 5, cocina automática para roger Vaya, va tontería ¿Eso en serio es lo que hace? Al conseguir la maestría hace que ya no tengas que hacer el minijuego No, hombre No es la mejor mecánica que se les pudo haber ocurrido Sinceramente Se me ocurren muchas mejores Pero bueno ¿Quién soy yo para decir que está mal? ¿Qué? ¿Por qué estoy en el mejor? ¿Qué pasa? Este juego todavía no puedo hacerle nada De hecho se me hace daño cuando me acerco Supongo que luego Podré de alguna manera Hacer algo con esos objetos Cuando tenga electricidad o algo así Pero bueno Mientras tanto No me preocuparé A ver si lo agarre ¿Usted qué es señor? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué niños? Ah, esos niños Jill y Will Uy, perdón Casi los mató Me encuentras algo con una caracona ¿Por qué andas por aquí? Bueno Cosas de la vida supongo Hay algo, ¿no? Voy a ir a ver qué es Eso me gusta bastante Es como en el Zelda Pero sin la tableta Sheik No importa la vez ¿Podré spamearlo? O se romperá antes el hielo Se puede Pero es muy lento La verdad Que si llego, ¿no? Hay un cofre, por cierto Hay una corriente de aire por allá Por cierto, también Primero voy a ir al cofre Y luego No, corriente de aire Y con el corriente de aire Puedo llegar al cofre más fácilmente Buena idea Puedo nadar rápido Pero bien, nadar rápido Hace que gasto más energía Uy No llego, ¿eh? No voy a llegar Me voy a ahogar Otra vez Sí, no llego Debo esperar Para usar El hielito mágico Bueno, así ven como ¿Qué pasa cuando se ahoga uno? Eh, me regresó muy cerca Debe haber una forma de mejorar esto, ¿no? Supongo que ascendiendo el personaje Mejor abre después de alcanzar nivel 2 de ascensión Nivel de ascensión 2, mejor dicho O sea Espérate un tantito El primer personaje que vamos a ascender Va a ser el protagonista Ay, perdón Estoy muriendo Creo que a partir de aquí ya podría llegar caminando Pero por eso voy a hacer un pasito más A ver ¿Qué? No, ahí está Ojo que aquí estamos en zona ya roja, ¿eh? Nos estamos acercando al punto en el que ya no podemos movernos En el que ya no me van a dejar explorar No, creo que no tiene mucho sentido eso que hice Yo quiero ir para allá, ¿no? No me va a dejar Estoy en la zona roja ya A ver A ver, vamos a teletransportarnos Tengo que venir para acá ¿Me puedo transportar aquí, verdad? Tiene que transportarse ¿Es que camina más lento esa chica? O sea, me da la impresión que camina más lento Pero quizás es cosa mía Escapó el enemigo Quizás es una impresión que me da De que va más lento Pero realmente no Eso de acercar la cama no sirve Ok, para allá Tengo que ir Margarita volador ¿Es lo que me pedí al juego? No, creo que no ¿Cómo se llama el objeto que tengo que conseguir Para ascender al protagonista? Ah, sí, la de ese Margarita Ok, solo me falta el objeto este Por subir de rango A ver si luego cuando yo vaya a la ciudad Me lo dan Aquí hay un objeto Ah, ya lo veo Está ahí flotando ¿Cómo lo agarraré? Ojo a los trenes, eh Que se están cayendo bastante De repente De repente Y sin ninguna razón ¿Esto qué hace? Yo no lo caga nada Sinceramente Antes lo que hizo fue En el templo Lo que hizo el fuego Fue crear una corriente de aire ¿No? ¿Quién no lo caga nada? Ojo a los trenes De repente ¿Eso es fuego? Quizá tengo que activar las tres La de fuego, la de electricidad Y la de hielo No me dejó Quizá no es fuego Si es fuego Estaba muy cerca Para activarla entonces Hay un cofre que abrilla Voy a ir por él Ah, es un pato Hay que crear algo más ¿Qué es eso? Bueno Ah, lo chaco Ah, aquí también hay uno No, regresa aquí Animal que vuela No se pudo hacer nada Vamos a lo del A lo del cofre Luego por ahí vi una Anogramo ¿Se llamaba? ¿Cómo era? Anenogramo Algo así No sé Una cosa esa Para crear una corriente de aire Me entero con Kaey ya Corro más rápido Bueno Gasto menos energía corriendo Este cofre no fue el que antes conseguí también Los enemigos pueden aparecer Por lo que veo No, creo que no es el mismo cofre Quizá me confundí Bueno, vamos a hacer lo que dije Del anenogramo o como sea que se llame Lo vi fugazmente por aquí Exactamente donde no sé Pero por aquí estaba Ahí hay un cofre por cierto ¿Por qué te acuerdas el enemigo? ¿Ven por qué ese sistema no funciona? Yo quiero lanzar el hielo para allá No sea enemigo El juego no me deja porque automáticamente Fija blanco Es por eso que debes poner un botón Para fijar blanco No atacar al enemigo que esté cerca Puntos menos el combate Son estos, ¿no? Sí, son estos Ok, ¿dónde está ahora la cosa de esta? Ahí está ya, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no ¿What? ¿Dónde está? No, me dejaron de seguir ya Lo perdí Ah, está aquí No, es otra cosa Ah, bueno, qué maldad Ya luego me preocupo por eso Vamos a continuar con la aventura ¿A dónde tengo que ir? Para allá 200 metros Yo creo que cuando haga esta misión Me va a dar el personaje de la chica, ¿no? La eléctrica Ya voy a tener 5 personajes Demasiados personajes diría yo Pero no voy a quitar a Noel Igual quito a ella O a Amber O a la tipa eléctrica, la verdad Porque tampoco creo que sea muy Muy bueno Si es una necesera No me va a gustar Ah, pero este juego también puedes cambiar la hora en todo momento Desde este botón Pero tampoco No sé si sirve de algo O sea En Xenoblade sirve porque hay inincidencias que se consiguen en ciertas horas del día Pero aquí no sé si sirven para algo a hacerlo o no Aquí por ejemplo El fuego El fuego se juntó con el viento Y ahí se han provenido de fuego Porque lo que hace el viento es que Es como muy maleable Y entonces facilita el hecho de atraer otros elementos A sí mismo Y convierte más fácilmente Todo en todo Ah, esto fue lo que Lo que construí antes ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué hice esto? ¿Para poder llegar ahí? No, porque llego caminando, ¿no? ¿A ahorrar tiempo entonces? Supongo que es un atajo, ¿no? Porque O sea Llegaba caminando si iba por ahí Y llegaba aquí mismo Tal vez hay una razón Pero por ahora no la puedo ver O sea, no la encuentro yo Pero ¿Quién sabe? Vamos a continuar con la misión Que llevo aquí ya dos horas Y no he hecho nada Típico de esos juegos ¿Dónde está la tipa? Aquí está La última web que falta por ahora Uy, perdón Siempre se me veía que con ese botón No se le, no se habla En este juego Es que aquí si me salta Los textos con B No sé cómo lanzar la espada Pero luego no funciona igual No se le, no se le, no se le, no sé de misión, osea no es de historia, y supongo que me van a pedir ponerme sí o sí a la tipa, ¿no? voy a cambiar a este personaje por... ah, no, ah, pues vamos así, igual me la dan ahora, y ahora sí que me la van a pedir, porque me van a pedir el... osea, si uno me pidió fuego y otro me pidió hielo, solo queda un espacio, para pensar que me falta, ¿no? la eléctrica. Ahí está, ay, me lo pone como un personaje alternativo, él le ve más yeh, él le ve más yeh, vamos nosotros, ¿puedo tener un equipo de ocho? eso está bien, ¿no? Si no te digo nada, ¿no? Tragico, trágico, ahí se aparece también, está descargado, es eso, y ataque especial, es una abuela que imagino que persigue al enemigo por lo que dijo, ¿no? Nigga sanai, nigga sanai, significa no vas a escapar, ¿no, no, no rompe? Ah, sí, pero tengo que estar muy cerca. Por Dios, qué asco de juego. ¿Cómo puede funcionar tan mal? Es que el juego no es malo, pero tiene ciertos defectos chiquitos, que se van juntando uno tras otro, y al final te da una experiencia que resulta tediosa y aburrida. Qué pena, ¿eh?, porque el juego está interesante, la verdad. Tiene... Podría ser mucho mejor, vaya, de lo que al final resulta siendo. O sea, por Dios, no me puedo ni mover. Quizá esto de que tenga otra rueda de personajes es más que nada porque este es un personaje como que obligatorio del juego. No, ¿y muere de desead? ¿Por qué? Ha, ha, ha. No se da mucho daño a eso. Ah, no hace mucho daño a eso. Como todos los personajes magos, son relativamente lentos. No me gusta. Yo se más usar espadas y matar a mis enemigos. Entendido. ¿Y esto cómo se abre? Ah, vale. Casi le atinaba. La habilidad elemental de Alisa puede ser lanzada al presionar o cargar al mantener el presionado. Cuando la habilidad está completamente cargada, la lanzada relacionada a un ataque en área, infligiendo daño eléctrico considerable. O daño electro, perdón. Siento que van a aparecer enemigos ahora. Wow. Me gustó como cayó al suelo y se levantó. Oh, que tengo tiempo. Fuca. Rayos, no me puedo dar la vuelta. No se ve que tenga tiempo. Se bloqueó ya ese mensaje de Paimon, por lo que veo. Ya estaba buggeado. Ya no cambia. No él te lo encargo. Acá, ¿qué tal? No. No, no. No. No, no. No. costaba por lo menos de voces que no sean importantes como por ejemplo es mío yo me encargo ponte detrás de mí no sé esta clase de cosas que no son importantes por ejemplo en xenoblade x que me cago mucho ese juego conforme a las voces del juego del personaje principal por lo menos ella tenía leds voces en el combate por lo menos se hablaba y decía cosas aquí no aquí les vale a ver si me vio que explotó estoy en modo destruir todo lo que está en mi pasado pero bueno me explotó en la cara y no tengo nada de daño ojo al dato coca la unidad de más el de otras alitas no son las del principiante que te viene con otras alitas ya luego que las pierdas si quieren pero que te puedas que puedas ver a otro estilo vaya de colorcito para que digas uy yo quiero esas alitas me voy a comprar en la caja de loot por lo menos pero bueno supongo que cada quien juega como gira a jugar aaaah ahí se mueren todos ya muere 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 la verdad se mantiene por esto no me había fijado no me había fijado se explota que si déjame en paz quiero jugar como quiero jugar yo que si que tú puedes decir que están bonitos pero déjame jugar como yo quiero jugar por favor me hablas una visión de los japones es el no que no el no no es no 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 Se rompió el texto, me apuré mucho para avanzar, se cortó el texto, digo el diálogo, saliendo de nuestros novedades de segundos, ojo al lado. Chacón de las almas, el antón que se apunta, el anón de los verdes. Y el antón de los verdes, el antón de los verdes, el antón que se apunta, se le dice más de lo que me estás poniendo en el texto. Esto es un antón de un antón del mundo que se apunta a la enfermedad de los verdes, el antón de las almas. Tuvarín, ¿eso es el nombre de Fúmaru? ¿Por qué viene del oeste? ¿Del este? Ah ok ¿Nikushimi? ¿Nikushimi? El mundo. El poder de la luz. Y se convirtió en el dragón. Pero... Era un dragón, pero... ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en el mundo como un dragón? ¿Cómo se ha convertido en el mundo? Ah... Es como una persona del mundo... Es muy difícil decirlo... Si lo lees, es bueno. Hace más de 100 años, ¿no? Otro lío más para mi colección... Ahorita lo leo, tranquila. Ahorita me pongo a leerlo. No me dio nada. Ah, ahí está. Su... suplemento de brisa del bosque, de no sé qué. Tomo del Dragon, es lo que decía. Ahorita me voy a poner leerlo, tú tranquila. ¿Ya está? ¿Ahora qué tengo que hacer? Ah, vale. Cinemática. Uy, desapareció la tormenta. El Vendaval. Ya está, habíamos salvado al mundo. Bueno, a Mondo, nada más. El mundo igual todavía no. Uff... Ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. 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 Bueno, si quieres hacer lo que quieres hacer, hazlo. A mí me da igual. Ah, sí Ah, ok El forajero que atrapó el viento Prólogo Terminado Acto 2 Buena mañana sin lágrimas Disponible a partir del rango 10 Puedes aumentar tu rango de aventuras Subiendo de nivel la estatua 27 Desbloqueando puntos de teletransporte Encontrando cofres en el mundo abierto Completando misiones secundarias O completando dominios Templos Tempus Fugit Acto 1 Un trabajo problemático Disponible ya Cuando seas nivel 15 Rango 15, perdón Vamos a diferenciarlo así Nivel es el nivel de personajes Y rango es el rango de ti como jugador Puedes aumentar tu rango de aventuras Subiendo de nivel la estatua Esto no me lo acabo de leer El forajero que atrapó el viento Ah, vale Y me quita lo que no podía explorar Ah, no Me lo hace más grande Pero sigue estando la no exploración Ok Hombre pues Ni tan mal Esos son anemóculos perdidos O algo así Ah, lo agarré Y no me llaman el personaje de la tipa De Lisa O al menos no está aquí Ah, sí, aquí está Como dije antes Solo puedes tener a 4 en el equipo El quinto Supongo que porque era misión de De templo Me dejó tenerlo Momentanamente Pero no se puede De manera normal Llama la atención Que se pueda hacer Si está puesto Está puesto la rodita ahí Y de hecho está despacio Para que funcione Porque lo habrán quitado Supongo que es por cosa de balance Del juego Es aquí, ¿no? Para lo del equipo Aquí puedo cambiar El que yo quiera Por otro Y tenemos 4 Tenemos 4 equipos Y cada equipo puede tener hasta Hasta 4 personajes No, igual pensé Pensé que quizás así Podría lograr que se metiera el equipo Pero no Vale, parece que no se puede De ninguna manera Sí o sí Hay que ponerlos en el equipo Y quitarlo Otro Voy a quitar a este tipo Porque no me cae muy bien A ver Eh Pues ahora, ¿qué hacemos? Los 3 serpores están completados Yo como videojugador Podría decir que lo que quiero hacer Es ponerme a explorar Todo el área del juego Sinceramente sí quiero hacerlo Pero igual es mucho tiempo, ¿no? Aparte como pueden ver El juego es medio aburrido Sinceramente Se ve bonito y todo Pero así que digas De ver, de ver Tampoco es muy Muy Interesante Para ser sincero Y el combate Tampoco es muy bueno El combate es muy simple Así que tampoco es muy divertido De ver O al menos Al menos Eso me parece a mí Hay otro De esas cosas Voy a hacer lo de la estatua Esta del viento ¿Dónde se fue? Allá arriba Lo perdí de vista ya Ahí está Aparte no me gusta Este hecho de que Por ejemplo La siguiente misión principal Es que el menú es una basura La siguiente misión principal Te requiere rango de aventura 10 Es como si dijeras Bueno, ya no puedes seguir jugando Si quieres seguir jugando Ponte a explorar Haz cosas secundarias Hasta que tengas el tiempo Hasta que tengas el nivel Que no sirve para nada El nivel realmente El rango me refiero Para poder salir A la misión siguiente No me gusta sinceramente nada Ah, pero bueno Es un juego gratis Así que supongo Que no me puedo quejar Este ya está hecho El tesoro No, ese no Hablo con Kaya ¿Te acuerdas con Kaya? A quien consiste Por primera vez En la serie De los caballeros De Favones Bien, bien El rango de aventura Nos pido Detalles a Katerin Katerin El rango de aventura Te envío Una habitación Voy a poner esta Supongo que esto es En la ciudad ¿No? En la ciudad principal Ay, que asco De juego En serio Si vas a tener Esos problemas No me pongas La opción O sea Dame la opción De fijar blanco Que no es automático El combate ¿Cómo a nadie Se lo pudo ocurrir? O sea Que esta gente Hizo también Honkai Impact Y en Honkai Impact Si se puede fijar blanco ¿Por qué no se puede fijar blanco? Lo habían ya hecho Copy, paste Código de fijar blanco Ya está ¿Qué es esto? Usar llave de santo De mundo Para abrir Usar llave de santo De mundo Para No te termino De decir Para qué Viene ahí La traducción Es el problema De traducción No sé si yo creo que en inglés No hay ningún problema Pero bueno No tengo la llave Así que no puedo abrir Esto Vale En poco a poco Lo que tengo que hacer ahora Es explorar Explorar Conseguir Anemóculos perdidos O como sea que se llamen Por aquí decía que hay uno Encontrar cofrecitos Explorar Explora Ese cofre ¿Por qué está así? Oh no Una rafa de viento Impide que pueda entrar Quizá tenía que entrar Desde arriba Cayendo encima Rayos Eh No era Rompo esto porfa Gracias Gracias ¿Me hizo daño? Sí Me hace daño Muy poquito Pero me hace daño Vale Lo que puedo hacer Para que el juego No sea tan tedioso O tan largo O tan aburrido Es que Yo explore por mi cuenta Suba el rango Por mi cuenta Y cuando ya tenga El rango suficiente Para avanzar en la historia Avanzamos en la historia Porque o sea Ahora tengo que subir Hasta rango 10 Para la siguiente misión principal Y eso me puede tomar un rato Porque soy rango 7 Y llevo 6 horas de juego Y 6 horas De las cuales 3 Por lo menos 4 de esas 6 horas Han sido completamente Solo explorando Llevo por aquí Llevo por allá Uy Llevo por aquí Llevo por allá Me enfrentaba a mis enemigos A los que entidad No debía enfrentarme todavía Aunque luego vino el jefe este De la planta gigante Que me destrozó Por completo Porque le pegaba Y le quitaba 5 de vida Y tenía 200 mil de daño Más o menos Pero vaya Cuando tenga el nivel Voy a ir a A vengarme Por supuesto que sí No se va a quedar así Máscara rota Yo tengo que volver a la ciudad Porque tengo que Ver si ya conseguí El apuesto de la ascensión Para el protagonista ¿Qué más hay por aquí? Hay un par de cosas Pero ya me da flojera Sinceramente Voy a teletransportarme A la ciudad Punto de teletransporte Bienvenida al gremio Cancela rayos Qué asco de juego Bueno, ahorita le activo de nuevo Aparte ya sé Más o menos dónde está Bueno, realmente no Pero Hoy le activamos de nuevo ¿Era cuál? Era la última Sutil Vale Vale ¿Por qué no vas a...? Vale Vale ¿Por qué no vas a...? Que por qué no vas a explorar las tiendas Eso ya lo dice En el stream anterior Bueno, en el capítulo anterior Déjame en paz Por Dios ¿Por qué eres tan pesada, Nabi? Ay, se me seme olvidé Que no se... ¿Por qué hacen esto? Así es cuando te das cuenta Que el control está mal Cuando para un... En un momento El botón sirve para atacar Y en otro momento Sirve para hablar con la gente No puedes hacer eso Si el botón De hablar con la gente Es el X Haz que sirve esa el X Ay, puntos menos Ya, bueno Ya, bueno, aquí no te pueden hacer daño Esta es la que me daba las... Esta tipa te da Las recuperadas por subir de rango Me acuerdo que cuando llegué al rango 4 Aquí lo hice todo Aquí conseguí todos los juegos Nada, muchos en realidad Oye, tu tutorial llegó Siete horas tarde Eso ya lo sé No lo que diga nada de importante Así que lo estoy saltando Dame mis premios ya No tengo tiempo para hablar contigo, Katherine Me caes bien, pero no ¿Por qué harían eso? O sea, porque es como de Ah, subiste de rango, bien Ten dinero No tenía mucho sentido, ¿no? No es que trabaje para ellos También molesta que tengas que venir aquí Cada vez para recuperar tus cosas O sea, para que te den los premios Tienes que venir aquí Eh, dámelo 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 Ya está, ahí llegué, ¿no? Sí ¿De dónde está el polvo mágico Que quieren que consiga para la ascensión? ¡Qué asco de juego! ¡Por Dios! ¿Cuántos rangos son? ¿Cuántos rangos son? 60 En el rango 20 En el rango 16 se abre en modo multijugador Y en el 20 Se abren muchas cosas más del juego ¿Puedo accederas? Del problema de diseño que tiene tu juego ¿Como cual? A ver, esto si me interesa A veces no puedas avanzar en la historia por tu rango Pero para momentos como ese Habrá misiones para subir de rango automáticamente Pero tu no las puedes hacer Espérate, explora Puntos menos No lo saben pero yo tengo aquí una nota Con todo lo que estoy recolectando del juego para la reseña al final Está mal diseñado el combate No puede saltar y golpear al mismo tiempo No hay un botón de esquiva No hay un botón para fijar blanco En Play 4 no sirve Imagínate en Switch Explótala No dijo No habló en latín En el idioma japonés no habló en latín Eso de Ad Astra no lo dijo en japonés Dijo una frase Pero no fue eso de Ad Astra Flor ley desbloqueada Flores que aportan de los elementos y se citan Déjame leerlo al menos, ¿no? Por Dios No puedes hacerlo tan mal Aperturas de las líneas ley que se generan en respuesta a la voluntad de alguien Toca la apertura y trata a todos los oponentes para revelar una flor ley Puedes gastar resina original para recibir su extravante de tesoro Uy, la resina original Eso se consigue con el poder del dinero El de verdad El que está en nuestras carteras Vale, tengo una nueva opción El manual de aventurero Que prácticamente es el menú de misiones que habíamos visto hace un momento Pero bueno No, 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 ¿cómo crees? No, 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 no No es un menú de misiones No, no, pero si aquí está la misión que había visto antes Y aquí también está la otra No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees que es el mismo? No, 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 no Son misiones diferentes Son menús diferentes Pero si dicen las mismas informaciones Son diferentes, son diferentes Claro que sí Me he notado en mi libretita Bueno, supongo que tengo que hacer la de los problemas de Kaeya, ¿no? Me va a venir bien hacer esta primero Ah, me lo quitas Últimamente me lo quitas Me entiendo Entonces, ¿qué es esto? Porque tengo una cosa de advertencia Y vengo aquí y no tengo nada Completado No, mis 6 letras se me salen aquí Hay una Bien ahí, me gusta este juego ¿Dónde está ese menú? ¿Por qué me están poniendo lo de... Odio que me pongan las notificaciones Y luego no puedo quitarlas ¿Cómo se recoge esto? Ay, tú ya sigas ahí ¿Cómo se quita eso? Por Dios A ver ¿Ya se quitó? No se ha quitado Ver manual de... El menú es un asco Sinceramente O sea, le puse manual de aventurero Y el juego me llevó al gachapón Otra vez Aquí está Ahora sí me abro el manual De... Oh, qué diferencia Qué diferencia Qué gran diferencia Sinceramente Vídeo de la estatua de los 7 Ah, mira Ah, son como el cuadrado de los bomber, ¿no? ¿Cómo le pongo que si quiero? Recoger Me da mora Que son monedas Y me da... Eso verde Que entiendo que es experiencia Activa tres puntos de teletransporte Esos son como recaídos Cosas que hacer al explorar ¿No me da nada por completar todo? No Ah, sí Aquí está Ingenio de héroe Que sigue para aumentar la experiencia de los personajes Eh... Tres bols de cuatro rojas Que no tengo idea para qué sirven Supongo que es un objeto equipable Más protogemas y más moras Capítulo 2 Ya tengo esto Ya tengo esto ¿Qué decía? ¿Deruta qué? Solo puedo poner a leer Abre 30 cofres Cocina 5 plazas Cualquiera Equipa cuatro de factos En una persona cualquiera Derrota ¿A quién? ¿Dónde está? Derrota a un mago De la... Vaya tontería ¿Por qué dice que faltan Dos de cinco? Ah Entonces está a nivel cuatro Fotogemos cualquier arma A nivel diez Esto no lo voy a hacer No quiero... ¿Qué parte de no quiero No quiero fortalecer un arma Que no voy a usar? No No entendiste ¿Mi jefe es? Protaleina ley Flor de revelación ¿Me puedes decir dónde está? Sí Uy, qué bueno esto, eh Eso sí me está gustando Esta es el... Esta es el... La planta que nos enfrentamos antes Ojo, eh Coste de recoger el tesoro 40 40 lunitas Es como Besos al enemigo Y para poder agarrar el cofre Tienes que pagar Es como Pero... ¿Pero por qué? ¿Tienes que pagar? Tienes que pagar En la vida nada es gratis No estoy muy seguro De que esto esté bien Hecho, sinceramente Pero bueno Por ahora me voy a quejar Porque sinceramente Con todo Con toda esa tontería Del... Del folleto este Estoy conseguiendo Mucha experiencia, la verdad Ve nada más ¿Cuánta experiencia de rango tengo ya? Ya estoy a punto de llegar al nueve Ojalá la sumara toda de golpe ¿No? Para no estar... Rango de aventura Rango de aventura Rango de... Ahí está Casi llegué al nueve Vamos a ver si podemos llegar al diez Ahorita voy a ir al... Al punto este de las... Para hablar con el tipo este Con Caella Aunque Caella está en mi... Está en mi equipo realmente Pero bueno Para el juego no Está en tu equipo Pero... De Amentis Informante Todos tienen nombres Pero no... No te dice nada importante ¿No? Sara quiere importar... Importar chiles de Liyue Dice que son tan picadas Que podría hacer llorar a Bárbara Bárbara la chica de la maga Debo decir que por mucho Que se esfuercen en traerlo Es inútil si la mayoría de gente De... 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 De mundo no le gusta Lo he intentado Pero no sirve de nada Si ningún método ha funcionado Tendré que recudir a ese hombre Caella tiene el don de la palabra Si hablará con ella Resucitará en un instante Supongo que es la misión Que me van a pedir hacer ahora ¿No? Bueno Pues tocará hacerlo La mala Ahí está caída No sé cómo Aparece el resplandor En el suelo Nunca suele estar así de inquieto Hombre Lo acabas de conocer ¿Cómo vas a saber Cómo estás normalmente? O... ¿Cómo vas a saber Planación Ah, ha... Plata de los monstruos que se pueden acercar a los maestros. No lo puedo pedirle a ti. Así que, aquí... Se te interesa un lugar. Sí, sí. De acuerdo. Por lo menos. Se ha ido todo por el lado de la caja de los monstruos. ¡Es algo así, ¿no? ¿Se puede corriendo, de verdad? Pavo o Celus Acto 1 El tesoro pirata Activado Y no me dejó leer Lo que decía abajo Pero bueno ¿Qué más da? ¿Saben a quién le importa? A mí no Animograno La patada de carga Igual es un poquito más larga De lo que debía ser Ayer no me parecía Que fuese tan mal Porque ven como se van Como que se van rellenando los No quiero que vaya Ay Esto no es en seno Esto no es como en seno Blade Que ayer no me parecía Que fuese tan regularmente mal El rellenado de esas cosas Y aquí parece que sí De repente es como que muy lento Como que le faltan frames A la forma de rellenar Los estos de carga de juego ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Es que sí? Me acabas de conocer y ya me estás contando tu vida. Ay, videojuegos. Ah, mira, en este modo también hay piratas. No le cree. Bueno, estamos en otro mundo, podría ser cierto, ¿no?, que se le dan los parches en los ojos. No creo que sea igual, pero bueno. Que El Shuki que mucha gente ha salvado el arte de Souqiu y de repente se mostró un arte de un arte de su arte. ¿Ah? ¿Otakara? Por ejemplo, el arte de su arte no es que los arte de la Artitea se han perdido. Artitea... ¡Otakara! Pero bueno... No hay unадuigtada para el arte de su arte. ¡Otakara! Por Dios, ya esta tipa... Kaya... Kaya se llama. Así se pronuncia. Me va a dar rango de aventura. La espada de Sofue es... ...Ken. Una espada. Solo una espada. La espada de Sofue. La espada de Sofue. Se le hagan el rey. La espada de Sofue. Era una espada de desviabilidad. La espada de Sofue. No, 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 no... No, 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 no... Pues vamos a continuar con la aventura, a ver qué pasa. Con la misión secundaria, mejor dicho. ¿Tengo que hablar con la gente? No... Estamos buscando... ¡Oh, no! No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no... No quiero decir nada, ¿está bien? Entonces, Cyriss... ¿Dónde está el círculo de Arcadia? ¿Dónde está el círculo de Arcadia? ¿El círculo de Arcadia? No he escuchado nada. Pero... ¡Gracias por ver el contenido! Si te encuentras, te lo veas también. ¿Ah? ¿Dónde está el círculo de Arcadia? Voy a usar la capa de la chica esta. Bueno, la bufanda esta celestial constelación mágica. Vale, voy viendo para dónde van los tiros de estas historias. ¿Dónde tengo que ir ahora? Por allá. Para que con Gaia, si no conseguimos nada. ¿Para qué con Gaia? Si no conseguimos nada. Tú puedes, no te rindas. Es solo una pared. Mira, el juego me dice que trepa la pared. No se ve. Que curiosa... No se ve. ¿Se ha quedado bien? ¿Se ha quedado bien? La gente ya se enteró. ¡Uuua! ¿Habrán de las escuelas de la Copa 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 de la Copa? No lo he entendido... Jeje, por supuesto... ¿Qué? No, es que es mentira que te acaba de decir... De ahí... Me he hecho un poco de información en mi lado... Me he pedido a ir a la información en mi lado... Así que hay gente que conoce sobre la Alcadía. ¿Es verdad? ¿Dónde están ustedes? Estoy muy preocupado. Hay un regalo de la información. Para evitar que la información de la información, no hay que contactar. El lugar de contacto es el árbol de Sassayaki. Así me gusta. ¿Y por qué me van a pagar los caballeros si es tu problema? ¿Dónde tengo que ir ahora? Para allá. El juego no me debería dejar hacerlo con Kaya. Inclusive debería quitarmelo del equipo para hacerlo más fácil. Pero bueno, voy a ver qué pasa. ¡Huy! Un perro. ¿Puedo realizarlo? No. Puntos menos. Es fuera de la ciudad de esta, ¿verdad? Sí. Puedo ir por el agua, pero no. Qué flojera. Por eso me llama la atención porque cuando haces algo de historia, el juego te cambia tu personaje. Al que tengas, al protagonista, a Ether. O a la chica, a Rumin. Pero me llama la atención qué va a pasar ahora que... ¿Qué va a pasar ahora que ni siquiera no tengo al protagonista en el equipo? Igual me lo va a cambiar al protagonista, aunque esté fuera del equipo. Supongo que sí, porque solo lo cambia para temas de historia, ¿no? Momentáneamente. Pero vaya. Quiero ver qué pasa. Porque este es un tema... No delicado. Pero... O sea... Es un tema que... A ver qué pasa. No es mi guardia. Esa tipa es la de los chiles, ¿no? Qué maldito. Esto es lo que me pareció. Tú me preocupes por como dios. Haciendo que le debes. A ver. También decía informante cuando le hablé. ¿Eso? Un saludo. Te salvo un caballo de favores, en realidad. Te salvo. Te salvo un caballo de favores, en realidad. ¿Para ver cómo lo habíamos hecho? Es para lo que viven esto. Ludo narrativa Puntos menos Pero si antes me hable Puntos menos ¿Me vas a cobrar? Bueno, me acabo en erro, supongo que tiene sentido Pero si, la información es la que se puede hacer ¡Listo! ¿Ah? Pero... En fin, no puedo ganar la información. No puedo ganar la información. Bueno, ¿verdad? Hay una información sobre el archivo de Arkadia. Hay tres personas en el bosque de los Lopon, Hay una estatua, eso no es la ciudad, no creo que no, no tiene casas así o así, bueno igual sí, y hay un cofre, me trobo ¿Esto es... un museo? No hay ninguna X No hay dificultades para que se acabe la mano, pero... ¡ahora, la siguiente! Pero es así, ¿no? No tiene que ser una gran cosa, ¿no? Bueno, no, si no lo hagas, le voy a preguntarle a Gaia, eso es como la cabeza de la cabeza, ¿no? Este es el nombre de ustedes. Si te olvides, no olvides escribirlo. He he, gracias. ¿Qué significa la ciudad de la湖? ¿Qué significa que no quiero dar la mano de Gaia? A ver, vamos a pensar con nosotros. Eso está mal, sinceramente Está bien a nivel de mecánicas Porque es como que te dan la libertad De hacer lo que tú quieras con quien tú quieras Una vez que conocías al personaje Pero, o sea, no puedes ¿En qué juego comenté algo parecido a esto? Que es darle la libertad Al jugador Pero dañando tu propio juego Aquí hay dos formas muy sencillas ¿Qué es más importante para ti? Las mecánicas de tu juego El gameplay Resuelve el acertijo Busca que quieran hacer de los caballeros de fagones para obtener Hasta ahí llega el texto No pregunten más No puse el mapa, puse las misiones Qué asco de sistema Tu juego mecánicamente O tu historia O la historia de tu juego Para obtener pistas Según que haya su abuelo pirata Dejó una espada atesorada Que fue enterrada en las lunas de cada pérdida Para evitar que lleguen las manos equivocadas Buscas informes de las ruinas Un momento Estoy muriendo Etiqueta ¿Qué es esto de etiqueta? No, no sirve para nada Bueno Ok Me dijo que Me mostró Era una ciudad Preferiría no hacerlo Sí que son los techos de aquí Aparte está la estatua Vale, sí que es aquí Entonces voy a hacerlo por mi cuenta Tampoco quiero ir a preguntarle a Kaya Porque lo estoy usando yo Qué tengo que hacer Lo que sí Ah, sí Esa tienda sí es interesante Porque cuando vine la primera vez Estaba cerrada Sí quiero ver qué hace No, 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 no No, no, no ¿Qué es esto de aquí? ¿No hay cosas que se preocupen? ¿No hay cosas que se preocupen? No 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 para eso sirven las exigmas de anemo el dios que en japonés dijo fuji que fuji les había dicho ayer bueno ayer en el vídeo de hoy fuji es el genio por así decirlo del viento fue fuga de viento y jim viene desde jim la palabra es la que usa para genio en otros idiomas una tienda para interesante interesante para eso sirve estas cosas como las consigo con misiones que tengo muchas pero no sé cómo las conseguir de repente estaban ahí recuerdo los cuatro vientos eso es para la constelación del protagonista una señora perdida en la constelación de anemo me pide 225 bonas la mitad más o menos recompensa de misión principal recuperarse el rango de aventura canje en las ciencias de recuerdos pero tipo de espada del territorio del norte 4 estrellas materia prima en materia de graficación de armas se puede jugar una figura de 4 seas con una sola mano y también te dan monedas no tenemos sentido que de monas pero bueno fragmento de azulejo el protagonista de pp a pedacito de que de oro creo o algo así no si no creo que no creo que era ninguno de estos porque era un color más suave no debe ser ninguno de los que están aquí por eso voy a checarlo bien no sé cómo se puede ponerse el chino no sé cómo se puede ponerse el chino De hecho, de eso dice Kaze, que Kaze también es viento en japonés, o sea, Anemo, o sea, el juego lo traduce como Anemo, pero en japonés dice directamente viento, Kaze, bueno, Kaze también puede ser gripa, pero no es gripa en este caso, algo va a checar, como me pide, que me pide el protagonista para ascender, ay no, tengo equipado, bueno, se puede desde aquí, me pide, ahí está, que es esto, de diamante brillante, no, Están todos, excepto este, seguramente, ok, desbloqueé nuevas voces, miren nada más, esto es genial, puedes como que ir desbloqueando voces de los personajes para que hablen, por ejemplo, mira, aquí está, muy largo Muy mal la traducción, eh, no me gusta que no pueda, o sea, en Japón, en, en, en la traducción dice, buenos días, Jin, eh, ah, eres tu cariño, como decirle darling, no, de, de cariño, o sea, no de cariño, de, de cariño, sino cariño de, de buenandismo, digamos, pero en japonés no dice eso, dice, ah, me equivoqué de persona, perdón, What, qué libertad para traducir, eh, eh, qué iba a hacer, ah, es cierto, estaba quejando de otra cosa, y claro, el protagonista también tiene sus voces, miren nada más este Se acabó O qué tal este O este O sea, para qué pones un, para qué pones un, un menú de voces y le pones un montón al protagonista cuando solamente son fragmentos de historia, conversaciones, o sea, está bien, pero ponlos en historia, por ejemplo No hace falta que me lo, que me pongas como si fueran voces y luego no hable, porque rompe el, rompe la idea de tu, de tu menú En fin, no, ¿qué voy a hacer? Nada, investigar la, 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 la misión principal Eh, vale, estaba, ¿dónde está la estatua gigante que vi? ¿Quién habló? ¿Eres tú? No, eres tú Tú puedes despreocupada Ah, claro que está enferma la tipa esta, ¿no? Pero no me deja ayudarle Es que, escuché que dijo algo de Por favor, ayúdame Y pues fui a ver si tenía alguna misión secundaria o algo así, pero no Estaba pidiendo ayuda a los dioses o no sé A la fuente de los deseos, supongo Pero bueno ¿Dónde está la estatua que vi? Ahí está Lo que no sé, es donde se puede ver de nuevo la imagen Se me dijo que me la iba a dejar, pero no me la dejó realmente Era mentira Me la dejó de, bueno, igual está en la, en el En el libro de los bomber No Eh, quizás está en el menú, en el inventario Ay, por Dios Qué asco de juego Eh, misión, aquí está, debe ser esto, ¿no? Pista del tesoro Eh, leer Sí, aquí está Ok, es como la Está en la estatua Pero se ve de lejos Hay un cofre En una En un techo alto Voy a intentar agarrar La La mayor altura posible ¿No estaba la estatua? Ya la perdí de vista de nuevo Bueno, voy a intentar agarrar la mayor altura posible Ahí está la estatua What? No es la misma estatua ¿O sí? No, se veía como que al borde Bueno No, no, no Está bien, está bien Yo lo veía al borde Porque lo entendía que era al borde Pero realmente podría no ser al borde Y podría, lo que estamos viendo como, como borde Realmente es esto Son estos edificios de aquí Entonces El Tesoro O está Debe estar ahí, ¿no? En este barril Por ahí Por el barril este Yo ya que más para allá Quizá Hasta allá Voy al barril Y de ahí me voy moviendo